... Señoras y señores, queridos amigos, sean bienvenidos una semana más al Braserillo, desde su televisión de cercanía, y una semana más, al igual que la pasada, debemos hablar de datos preocupantes en lo que concierne a la provincia de Toledo, desde donde realizamos este programa, desde los estudios de Teletoledo, en su sede de Olías del Rey. Datos que durante el pasado fin de semana arrojaban casi 2.000 contagiados por COVID-19 en Castilla-La Mancha, exactamente en 1940, siendo la provincia de Toledo la que registró más casos en tres días. Habría que añadir también los de este lunes y este martes 29 de septiembre, solo en el fin de semana, en el fin de semana, la provincia de Toledo encabezaba la lista de contagios, 832, seguida de la provincia de Ciudad Real con 397, Guadalajara con 339, Cuenca con 228, y la provincia de Albacete con 144. Aunque, para que no sean todo datos negativos sobre los positivos del coronavirus, con respecto al anterior fin de semana, del 19 y el 20 de septiembre, los contagios han sido un 20% menos. Incluso hoy vamos a hablar de lo que ha avanzado la Consejería de Sanidad, en boca de su titular, Jesús Fernández Sanz, que ha dicho que estamos en una meseta muy por debajo, a nivel global, de Castilla-La Mancha. Luego hay casos puntuales, como el de Talavera de la Reina, este martes, es la población de Castilla-La Mancha, con más contagios, supera ese dato de los 500, muchos más, 500 casos por cada 100.000 habitantes. En Talavera se está a la par también que en la capital de España, de ahí que esta ciudad de más de 80.000 habitantes, muy fastidiada también por otras pandemias no sanitarias, como la del paro, por ejemplo, o la crisis galopante, ahora está también, desgraciadamente, a la cabeza de contagios. Por lo que el consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha ha anunciado, esta misma mañana de martes, una serie de medidas estrictas que la llevan al nivel 2, a un nivel de urgencia sanitaria, prohibiendo, por ejemplo, consumir en las barras de bares y restaurantes, también muchos de estos bares y restaurantes ya están, se lo puedo confirmar, cerrando, más el cierre de cines, bibliotecas, mercadillo, por cierto, luego hablaremos un poco de los vendedores ambulantes, y todo para frenar este alto índice de casos de contagios en todo el área de salud de Talavera. Tengan en cuenta que Talavera de la Reina, en este caso, no es solo la ciudad, el hospital de Talavera tiene un área integrada y de influencia y de acogimiento de zonas cercanas, algunas poblaciones de Extremadura, de la provincia vecina de Cáceres, toda la zona del sur de Ávila, Candeleda, Arenas de San Pedro y la gran comarca de La Jara, y sobre todo ese hospital de Talavera, que es el hospital general de referencia de todas estas poblaciones. De ahí, esas medidas, no solo a Talavera, sino a su gran comarca, que abarca un total de 78 localidades toledanas pertenecientes al mismo área sanitaria, a las que el gobierno de Castilla-La Mancha ha aplicado medidas muy estrictas de nivel 2. Vamos a hablar hoy de la hostelería, también, donde se limita el aforo al 50% y el 75% en terrazas, y el cierre, como hemos dicho, de cines, bibliotecas, auditorios, museos, piscinas municipales, mercadillos, salvo, ojo, mercadillos, en aquellos municipios en los que sea la única opción de los vecinos para comprar bienes de primera necesidad. Al igual, se prohíben los espectáculos taurinos, el público en eventos deportivos, y lo que no se resta es la movilidad. De momento, este martes, se ha firmado la resolución, la llave, para poner en marcha estas medidas tan estrictas que se ponen en funcionamiento a partir de este mismo martes, cuando estamos emitiendo este programa. Por cierto, esta mañana, el consejero de Sanidad de la región, Jesús Fernández Sanz, ha destacado que, pese a los rumores, ninguna autoridad sanitaria de Castilla-La Mancha ha hablado de confinar Talavera en este momento, aunque no ha descartado este escenario en caso de complicarse la situación epidemiológica de esta zona, que no es la única, con casos elevados en la región. Es la noticia del día, de la que se están haciendo eco los principales medios y televisiones a nivel nacional, y por la que teníamos que empezar, debíamos empezar hoy este debate, a cuatro por estas medidas. Esta televisión, desde la pasada semana, ha reducido de seis a cuatro los invitados, los tertulianos, y las personas que hoy me acompañan, guardando, por supuesto, una importante distancia, y que ya les presento. Don Fernando Mora, Partido Socialista Obrero Español, diputado regional, además, por así decirlo, el alma mater también de ese grupo en las Cortes de Castilla-La Mancha, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas noches ya, buenas noches. Sí, ya, entramos por la tarde, ¿verdad? Sí, sí, es que ahora se acelera las noches con el otoño. Bien de salud, bien la familia, todo bien, todo correcto. Sí, más o menos bien. Pues me alegro mucho, además con nuevo look, como le estamos viendo a don Fernando. Don Pedro Congosto, diputado provincial, buenas noches, venido. Buenas noches. Diputado provincial y también alcalde de Santa Olalla. Le pregunto por usted también y le pregunto por su localidad. ¿Cómo están las cosas? Vamos a ver, a nivel familiar bien, pero a nivel de mi localidad, pues bueno, estamos sufriendo el coronavirus. Y sí es cierto que va mejorando, va mejorando, cada día tenemos menos casos y gente que ya va saliendo de ese virus y esperemos que pronto sea una pesadilla. Y otro partido aquí también representado en esta nueva temporada que lo va a estar, junto con otras formaciones políticas de Ciudadanos, también compañero no de partido, pero sí de participación en lo que es la política autónica, David Muñoz, de Ciudadanos. Muy buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Jesús. También le tengo que preguntar por esa situación, no sé, todos somos, estamos en familia ya casi aquí, ¿no? Yo por lo menos personal bien y también de personas muy directas, familias y demás. No hemos tenido ningún problema, espero que siga así, pero bueno, pues muy preocupado por la situación, muy preocupado. Hoy repasaba, mira, la última gesto de aquí fue en enero y hablamos de la investidura de Pedro Sánchez, que fue una mala noticia, pero no tan malas como el confinamiento de Talavera ahora. Hablamos de los datos de paro que eran malos, pero no tan malos como son ahora, así que bueno. Bastante triste estos nueve meses que hemos pasado de la última vez que nos vimos. Y por último, Chema Fernández, que es concejal del Ayuntamiento de Toledo, concretamente defendiendo las siglas de Izquierda Unida, pero dentro del partido Unidas Podemos en esa coalición. Chema, lo mismo te pregunto, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, gracias. Un placer tenerte aquí, bueno, desde que no nos hemos visto, ¿cómo han ido las cosas? Bueno, bien, es verdad, comentaba David, si es cierto, yo creo que también coincidimos probablemente en el último debate en enero y bueno, las cabezas estaban desde luego en otros sitios de donde están ahora. Y bueno, bien, en lo personal bien, es verdad que no en esta parte, sino en la primera parte, en la mes de marzo, abril, pues sí, en la familia tuvimos algún problema. Bueno, pues han sido momentos muy duros y bueno, pues tiramos para adelante. Y ahora, pues aprendiendo a convivir. Pues eso es lo que estamos haciendo, conviviendo y hoy debatiendo, hoy cuatro partidos, tres de ellos con representación autonómica y Unidas Podemos, como he dicho, con representación provincial y municipal, también pasarán por aquí las demás formaciones políticas, como ha sido y seguirá siendo habitual en esta típica nueva temporada del braserillo que encendemos ya con este primer asunto. Y con una pregunta para los cuatro, el caso de Talavera no es aislado, si lo analizamos de forma global, España está a la cabeza de Europa en número de contagios, mientras que otros países, incluso Italia, que hoy está a la cola de contagiados por COVID-19, tienen una situación muy distinta. Es decir, otros países europeos parece que lo han hecho mejor o de otra forma. El caso es que esta denominada segunda oleada está siendo más virulenta en contagios en España y que estamos comprobando porque nos compete también en Castilla-La Mancha. ¿A qué creen nuestros cuatro invitados que es debido? ¿Al relajamiento de los ciudadanos? ¿Al relajamiento de las autoridades? ¿A la relajación en las medidas que deberían haber sido, no sé, más precisas y estrictas? Fernando Mora. Bueno, la verdad que es muy complicado el analizarlo. Y no se trata de dar una opinión simplemente por darla. Evidentemente, los contagios vienen provocados por la movilidad. La mayor movilidad, más capacidad de contagio. Bueno, yo creo que posiblemente la desescalada, como ya han dicho algunos especialistas en el tema, fue más acelerada de lo que debiera ser, yo creo que hubo demasiadas presiones para que se acelerasen. Recuerdo todavía la Comunidad de Madrid ha sido un problema desde siempre, desde el primer momento. Y no quiero hacer política con el tema. Yo simplemente quiero constatar un hecho. Y es que cuando el gobierno de España decide emprender la desescalada, recuerdo que Madrid, como alguna provincia de Castilla-La Mancha, no pasó inmediatamente a la fase 1 como sucedió con muchos lugares de España u otros sitios donde no. Y recuerdo que el gobierno de la Comunidad de Madrid interpuso una denuncia ante los tribunales por aquella cuestión. Evidentemente, ahí se aceleró la desescalada. Pero se aceleró la desescalada cuando la Comunidad de Madrid prácticamente se saltó la fase 3 para pasar a lo que se llamaba nueva normalidad. Había una demasiada prisa en hacerlo. Yo entiendo que quien tiene responsabilidades políticas se somete a la presión del entorno. Y evidentemente, puedo entender que había sectores de la economía que presionaban, porque lógicamente les va la vida en ellos, y eso hay que entenderlo. Pero para mí, lo prioritario, porque la economía no funciona si no hay salud. No nos equivoquemos, no funciona si no hay salud. Luego, por tanto, creo que es mejor garantizar una buena salud para que la economía se recupere con mayor prontitud. Y luego, evidentemente, las vacaciones también han hecho, el mes de julio, el mes de agosto, han hecho que es que relajemos. Y como están diciendo también los que de esto saben, los mayores contagios se están haciendo en las reuniones familiares, ya sean bodas, ya sean bautizos, ya sean comuniones, ya sean cumpleaños, donde nos relajamos. Y ese relajamiento tiene... Somos un país muy sociable. Vivimos en la calle. ¿Por qué no ocurre esto en Alemania o no ocurre en Dinamarca? Porque salen menos a la calle. Claro, no salen. No salen. Bueno, yo me quedo con el dato que aporta Fernando Mora. Que además, yo le comparto. Hay un elemento, porque alguien me podrá decir, no, es que en Italia no está sucediendo esto, efectivamente. En Italia yo creo que han controlado mejor la pandemia. Sí. Pero también hay que decir una cosa. En Italia siguen con el estado de alarma. Evidentemente ha habido diferentes niveles de relajación de ese estado de alarma, pero con un control. Y aquí hubo un problema muy serio a la hora de renovar los estados de alarma. Y luego podemos hablar de ese tema, pero sin embargo, es preocupante que eso sucediese cuando, y quiero ya con esto finalizar, en ningún país de Europa se ha cuestionado en ningún momento las decisiones que tomaba el gobierno. Y se trataban de hacerlas de común acuerdo. Yo creo que aquí hay demasiada, demasiada bronca política y no voy a señalar a nadie, por parte de todos, demasiada bronca política que desde luego está repercutiendo negativamente en todos estos fenómenos. También, también, también somos diferentes en eso. Aunque yo veo también los parlamentos de otros países como Italia que no me gustan nada. Sí, sí, pero en este tema no ha habido tanta bronca. Bueno, decía usted, me quedo con ese dato que aporta Fernando Mora, luego me voy a quedar con los datos que aportéis los demás intervinientes, desescalada acelerada, que es posible, ¿no? Que ha coincidido también con el verano. Y lo de otros países, pues esta mañana hemos conocido muchos datos, por ejemplo, que otros países tienen más rastreadores, que han reducido muchísimo el transporte público, incluso también en Italia, que se toma la temperatura, que se ha limitado muchísimo en la foro en hostelería y en comercio. En Italia, como digo, ahora están a la cola también de contagios en Europa, incluso hemos visto imágenes esta misma mañana de gente sin mascarilla por las calles de algunas localidades de Suecia, de Italia, incluso también de Francia. En Francia hay ciertas zonas de urgencia sanitaria a partir de los 50 casos y a partir de los 150 casos, pues hay otras medidas especiales. Lo que pasa es que en París, por ejemplo, no se han llegado a las cifras, por ejemplo, de Talavera. O sea, 240 casos tiene alrededor París. Pedro Congosto, la misma pregunta, ¿a qué es debida esta segunda oleada que, bueno, que no esperábamos tampoco? Bueno, a ver, yo creo que la segunda oleada sí que la esperábamos. Siempre se estaba diciendo... Sí, pero con menor virulencia de contagio. Quizás, pero bueno, la segunda oleada sí se esperaba. Yo creo que hay que diferenciar en dos cosas muy importantes. Una cosa es evidente, cuanto más nos relacionamos, más riesgo tenemos de contraer este virus y de padecerlo en mayor o menor medida. Sí que es cierto, y bueno, te digo lo mismo, ya lo digo que Fernando, no quiero entrar en política en este caso porque lo más importante en este tema es la salud. Pero sí que es cierto que comparándonos con países europeos, tampoco, no estoy de acuerdo en el que en los demás parlamentos no haya gresca y no haya bronca, la hay, yo creo que la hay en todos. Sí que es cierto que cuanto antes se han tomado las medidas, ese país, a ese país le ha ido mucho mejor. Yo creo que los deberes en España se hicieron tarde, se hicieron en algunos casos mal y creo que es una de las cosas que se podía haber evitado. Yo creo que un 14 de marzo era un momento tardío, tardísimo para tomar las medidas que tomó el Gobierno a nivel nacional. De hecho, muchos alcaldes tomamos medidas dos o tres días antes porque veíamos que eso no podía esperar. Y desde luego ya era muy tarde, o sea, marzo era tardísimo. Después, hablando con gente que ha sufrido esta enfermedad, pues hay gente que ya hasta incluso en diciembre lo pasó. O sea, que ya, digamos que rebobina la memoria, empieza a mirar hacia atrás y dice, oye, pues yo en diciembre tuve estos síntomas, tuve garras peda, tuve dolor, tuve unos días de fiebre. O sea, al final, digamos que la conclusión es que en diciembre ya teníamos el virus. Pero menos letalidad, ahora estamos con menos letalidad, pero con más contagios. Sí, sí, eso sí. Hombre, es evidente de lo que estamos hablando. Cuanto más te relacionas, más se contagia la gente. Lo que sí que, otra cosa que también es importante, es que cuanto más se controla, con pruebas, cuanto más PCR se haga, por ejemplo, en mi caso, tengo clarísimo ahora, cuanto más PCR haces, más tienes controlada la situación, y menos contagios hay, o antes eres capaz de controlar esa situación, o por lo menos de saber lo que tienes. Si esos pacientes hacen caso, se quedan los 15 días en casa, se les vuelve a hacer el PCR y dan negativo, y siguen las recomendaciones sanitarias, al final, pues el pueblo y todas las personas que le ataca este virus consiguen pasarlo mucho antes que si no nos hacemos un PCR. O sea, una persona que es asintomático puede contagiar a un montón sin saberlo. Bueno, luego hablaremos de... Hay una pregunta también, ¿no? ¿Cómo se está tratando sanitariamente en Castilla-La Mancha? Que eso les va a interesar a todos ustedes, que quieren información. Hoy con cuatro partidos, el Partido Popular que da su opinión, Ciudadanos, David Muñoz, pues la misma cuestión. ¿A qué cree que es debido? ¿Qué intuyen por qué hemos llegado a esta situación, que además nos perjudica tanto también en Castilla-La Mancha? A ver, yo coincido con Pedro y con Fernando, que no hay que entrar en la gresca política, que demasiada gresca y bronca hemos tenido ya. Ahora bien, una cosa es la gresca política, otra cosa es el control del gobierno. Y la crítica legítima por parte de la oposición al gobierno es algo que existe en democracia, afortunadamente, y que puede servir para mejorar la labor del gobierno, que evidentemente es el responsable de gestionar una situación de normalidad o una situación de extraordinaria urgencia como es la que tenemos. Decía Fernando que en otros países de Europa no se ha cuestionado la labor del gobierno, cosa que pongo en duda, y sin embargo aquí en Castilla-La Mancha se cuestiona la labor del gobierno de la Comunidad de Madrid, como acaba de hacer Fernando, en el que creo que lo has dicho, ha criticado que se saltó demasiado a la nueva normalidad, que se saltó a la fase 3 por parte del gobierno de la Comunidad de Madrid. No se puede tirar la piedra y esconder la mano, es decir, no, no, a mí como estoy gestionando aquí en Castilla-La Mancha no se me puede criticar, pero yo sí puedo criticar a la comunidad vecina, a cómo está gestionando la pandemia. Y esto es porque en muchas ocasiones, en lugar de buscar soluciones, se han buscado excusas. Todos podemos entender que a cualquier gobierno municipal, en el caso de Pedro, que es alcalde de su pueblo, regional o de un Estado, le ha tocado lidiar con una gorda. Eso está claro. Eso está claro. Muy gorda. Ahora bien, para estas situaciones está la altura de los gobernantes. Y desde luego, buscar excusas con la cercanía de Madrid no es afrontar la situación como se tiene que afrontar. Porque, vamos a ver, lo ha dicho Fernando y es cierto, y esto no lo va a negar nadie, evidentemente la movilidad de las personas es algo que favorece el contagio. Pero la Comedia-Marie tiene una densidad de habitantes de 5.400 habitantes por kilómetro cuadrado y Castilla-La Mancha la tiene de 26 habitantes por kilómetro cuadrado. ¿Qué hay en ciertas zonas de Castilla-La Mancha que bordean con Madrid? La Sagra o el Corredor de Lenares. Es cierto. Pero durante la primera hora de la pandemia los peores datos, y entre los peores de España, estaba la provincia de Ciudad Real que no tiene ese trasiego con la Comunidad de Madrid. Vamos a ver las medidas. Y al final las medidas, cuando se pone una medida en marcha, los políticos podemos decir si está bien, si está mal, si está más basada en datos técnicos o no. Pero lo que está claro es que hay que ver los resultados. Hace 20 días se puso unas medidas en Talavera y hoy Talavera está en índice de contagios por encima de la Comunidad de Madrid. Tiene 824 casos por cada 100.000 habitantes mientras que la Comunidad de Madrid tiene 775 por cada 100.000 habitantes. Eso quiere decir que las medidas de hace 20 días no funcionaron. Y eso está claro. Y entonces, por señalar que las medidas que ha dado todo el Gobierno de Castilla-La Mancha, en este caso, que estamos hablando de Talavera, que es lo más actual, por decir que no funcionaron, estamos siendo desleales y eso estamos incumbiendo en la alta institucional cuando está todo el día Mediano García Page diciendo lo mal que lo hace el Gobierno de Partido Popular y Ciudadanos en la Comunidad de Madrid. Nos vamos a ser serios y vamos a hablar de las cosas en realidad y no buscar excusas. Ojo, que también en aquel comienzo de esta desgraciada situación que estamos viviendo, Albacete salía también, aparecía en todos los medios de comunicación y hoy Albacete está a la cola de contagios, es decir, es la provincia con menos contagios. Porque, bueno, se ha contenido mejor o la gente ha tenido cierta, menos, entre comillas lo digo, menos desmadre, y ahora mismo Albacete es como el caso que antes he puesto de Italia, está a la cola en Castilla-La Mancha cuando fue la provincia número uno después de Ciudad Real, Tomelloso, que vamos a decir. Bueno, el caso es que le está tocando a casi todas las provincias porque tampoco Guadalajara se salva, está en ese corredor de generales, está muy cerca de Madrid, aunque, bueno, ese efecto Madrid, vamos a recordar que hay muchos guadalajareños, muchos salcarreños y también muchas personas de Talavera y de todo el mismo Toledo, donde estamos ahora mismo, que trabajan en la Comunidad de Madrid. Por cierto, hacía esa alusión, David, a ese dato de Talavera y Madrid, fíjense en esta imagen que vamos a ver ahora mismo, que es de nuestros compañeros de Castilla-La Mancha Media, ahí están los casos por cada 100.000 habitantes, Nueva York, 722 casos, Madrid, 838, Talavera, 824. Y además en Castilla-La Mancha Media, esta mañana, veíamos también en la televisión regional, veíamos esa misma comparación y en otros medios. La fuente es Castilla-La Mancha Media. La fuente del Ministerio da más datos a Talavera que no comence, ¿eh? Efectivamente, el Ministerio de Sanidad. ¡Qué barbaridad, ¿no? Nueva York, 722, Madrid, 838, Talavera, La Reina, 824. Bueno, Che Más Fernández, estamos cerrando el primer bloque que vas a cerrar tú, luego vamos a seguir hablando de pandemia y la misma pregunta. Ellos, bueno, pues hacen una valoración, lo ha hecho el Partido Popular en boca de Pedro Congosto, Ciudadanos, Fernando Mora con el PSOE, Ciudadanos con David Muñoz. ¿Qué dice Unidas Podemos sobre todo esto? Yo he hecho una valoración también en la pregunta. ¿Quién se ha relajado? ¿Los ciudadanos? Digámoslo claro. ¿Las autoridades? ¿O ha habido una relajación general? Es posible que haya habido una relajación social, pero desde luego cuando hablamos de salud hay que hablar de política y no hay que tener miedo a ese debate. Es decir, es que no quiero entrar en el fragor de la batalla política, es que vamos a hablar de salud. Si no hablamos de política hablando de salud, yo creo que hay muy pocas excusas, mejor que estas, para hablar de política, con lo cual, sin miedo, supongo que en el fragor del debate posterior hablaremos de política sin ningún tipo de problema. Es verdad que ha habido una relajación social que yo creo que es evidente. No sé quién le ha lanzado la relajación social o si han sido estos lobbies de presión que han presionado para que el gobierno decrete la apertura de puertas de las casas para salir de... ¿COE, empresarios, te refieres a...? Todos, en total, en general todos. ¿Turismo? Y es verdad que ha habido cierta relajación social, también entendida, nosotros mismos, que no hemos sido capaces de entender el peligro que suponía la pandemia. Pero yo creo, y aquí sí quiero introducir un dato, o queremos introducir un dato nuevo, yo creo que en esta segunda pandemia, que es por lo que preguntaba, en esta segunda fase de pandemia, en esta segunda ola de pandemia, hay un dato que no hay que echar en el olvido y es el cansancio sanitario. Veníamos de una primera ola en la que los sanitarios lo sufrieron, los sanitarios, los policías, protección civil, los bomberos, no quiero, cada vez que diga sanitario no quiero repetir a todos los demás porque han estado muchos en primera fila, pero en concreto los sanitarios estuvieron en una primerísima fila todos los del ámbito sanitario en una primerísima fila y es posible que no tuviéramos, lo que no teníamos en Castilla-La Mancha y a lo mejor incluso en todo el Estado, era un sistema sanitario preparado para una segunda ola. Y eso sí que es hablar de política. Eso es cómo nos hemos preparado para la segunda ola o cómo hemos dejado durante mucho tiempo de lado la materia sanitaria, el saco sin fondo que parecía la materia sanitaria, para que cuando llegue una segunda ola hayamos sufrido o estemos sufriendo tanto en estos momentos esta segunda ola sanitaria. Yo creo que hay que poner también en valor, sin duda, el trabajo sanitario siempre, el trabajo de los sanitarios públicos, de la sanidad pública siempre y meter en la coctelera de qué está pasando en la segunda ola, en esta segunda ola, este cansancio sanitario de los médicos, de los enfermeros, del sistema completo, del sistema completo sanitario que es posible que luego probablemente cuando hablemos hablaremos de todo esto. Vamos a dedicarlo a lo que es eso. ¿Cómo nos hemos encontrado en Castilla-La Mancha, en el Estado, en Madrid, yo prefiero hablar de lo cercano, de Castilla-La Mancha, en este caso, ¿cómo nos hemos encontrado en el sistema sanitario para no ser capaces de aguantar una segunda ola? Y es porque yo creo que los sanitarios han llegado al límite. No, a los sanitarios se les ha llevado políticamente al límite. Y yo creo que eso hay que meterlo en la coctelera también, porque son ellos los que están en primera línea, son ellos los que se dan de tortas directamente con el virus y con esta pandemia. Así que, bueno, yo no sé, buscar culpables, yo no termino de encontrarlo porque yo no sé quién tiene la culpa, no tengo ni la margen de quién tiene la culpa. Yo no me atrevo a decirlo. Mora dice, una desescalada acelerada, tanto David Muñoz como, es decir, el PP y el Ciudadanos, ellos también. Yo creo que todo, al final, todo influye. en una serie especial de medidas, no más estrictas. Eso que decías, que recopilabas esas medidas, nosotros incluimos, o queremos que se incluya en este debate, el cansancio sanitario al que se han visto sometidos toda la red sanitaria y asistencial de Castilla-La Mancha. Continúan, ojo. Y hasta qué límite los estamos llevando a trabajar. Una ronda de 30 segundos para cada uno y nos vamos a policía y volvemos, venga. Yo creo que el cansancio sanitario es más que evidente, pero también es evidente, primero, que esta ola tiene menos virulencia que la primera. Menos letalidad. Bueno, y ahí deriva también la letalidad, aunque también está habiendo muchos fallecidos. Pero, yo creo que el sistema sanitario es un sistema sanitario lo suficientemente potente como para aguantar y, de hecho, aguantó la primera ola, que fue muy complicada, y está preparado para aguantar esta segunda ola. Además, ahora mismo se tienen más medios que las que podíamos tener en el mes de marzo. En el mes de marzo teníamos hasta problemas con las mascarillas. Y hoy, coño, si estamos viendo que se venden mascarillas hasta de diseño, ¿verdad? Sí. Y yo solamente quería... He dicho 30 segundos porque si no, tengo que ser igual y bien eso. Una puntualización a la vez. Porque yo no quería entrar en un debate político al respecto. Sí, sí, pero estamos para atrás. Ni quiero entrar en ese debate político. Porque el tema de Madrid no es un problema que preocupe solamente a Castilla-La Mancha. Es un tema que preocupa a Castilla-León. De España. Porque ya lo ha expresado el gobierno de Castilla-León. Si se constipa Madrid... Que lo ha expresado el gobierno de Andalucía que dijo Moreno Bonilla, que hay que hacer seguimiento de la segunda residencia de madrileños, al gobierno de Murcia que dice que crezca yendo madrileños a la playa... No estoy de acuerdo si no, si Madrid, señores. Y por tanto, no estemos en esta historia que no es ese el problema. Como ellos cumplen los 30 segundos, decía que Madrid es un puerto seco, es un puerto de movilidad donde hay aeropuerto, un aeropuerto muy importante donde quizá se hubiera hubiera haber que toma muchas medidas en ese coladero pero no es el aeropuerto el principal coladero de esta historia. No, 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 no. No es, no es. Vamos a ver, te digo una cosa, yo estaré en el aeropuerto no hace mucho y el número de vuelos... Y el número de vuelos... No, yo no, fui a recoger a mi hijo y el número de vuelos ha descendido de forma abismal. Ojo, señores, que quiero puntualizar una cosa, hemos hablado de unos datos de Taravera de la Reina, como cuando hablamos en este programa de los datos de Tomelloso allá por el mes de marzo en los últimos programas. No es la situación ahora mismo de Castilla-La Mancha porque en este momento somos la comunidad número 8 según los datos de la Consejería de Sanidad, según los datos también del Ministerio de Sanidad y en los 14 días estamos entre el cuarto y el quinto puesto. Es decir, esto quiere decir que si en los siete días anteriores vamos ocupando puestos de más atrás es porque va bajando de alguna también manera la incidencia de contagios acumulada. Y el número 13 letalidad ahora mismo. Y porque sigue estando entre nosotros el virus hay que tenerlo muy en cuenta de acuerdo pero va bajando según los otros del Ministerio. Una cosa simplemente hay que recordar no, hay que recordar una cosa es que me apostillas siempre. No, es que a veces se le mete la cabeza no, no, pero déjame si no te digo no tardo nada. Mira, vamos a ver el virus ni tiene ideología ni tiene fronteras. No, eso lo sabemos. Vale, y hay gente que pone ideologías y fronteras al virus y yo creo que no hay que hacerlo sino hay que hacer un análisis realista. Pedro, venga para la causa de la segunda oleada o de la segunda ola está virulenta. A mí sí que me gustaría también hablar de eso del cansancio sanitario. Yo creo que Chema tiene razón. Los sanitarios están muy cansados y creo que eso que funcione mejor depende de la administración. Yo creo que aquí en el día de hoy deberíamos hablar menos de Madrid y más de Castilla-La Mancha que es realmente donde vivimos es realmente donde administramos o somos parte de administraciones de Castilla-La Mancha y creo que es muy importante que se pongan los medios. ¿Tenemos más medios que antes? Seguro que sí pero los medios que tenemos son suficientes. Eso es lo que hay que preguntarse. Luego lo preguntamos. Y luego lo contesta. David, muy breve, por favor. Yo digo una cosa simplemente porque todos en la mesa han ido diciendo que la relajación social y demás. Yo creo que eso es también buscar una excusa. Los que tienen que gestionar la pandemia no son los ciudadanos. Los ciudadanos sufren más la pandemia. Los que tienen que gestionar la pandemia son los gobiernos. Porque esto ya me recuerda mucho a cuando en la anterior crisis se decía que es que habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades. Vamos a ver. Yo creo que los ciudadanos con carácter general han dado un ejemplo. Se les dijo un día que tenían que confiarse en sus casas y se confinaron. Se les dijo un día que tenían que cerrar sus negocios y quedarse a cero y se cerraron. No digo que no haya casos evidentemente de irresponsabilidad. Está claro. Eso es evidente. Claro, evidentemente. Pero igual que hay gente que se salta los límites de velocidad y eso quiere decir que todos los españoles se salten los límites de velocidad. Pero al gobierno son los que le corresponde poner medidas y a los gobiernos son los que les corresponde responder por las medidas y por la efectividad de las medidas que ha habido. Ahora mismo las medidas que se han ido poniendo pues pueden haber ido controlando el virus. Ahora, lo que no vale es decir hoy como decía Fernando es que somos la 13 en letalidad dice de los últimos 14 días. Porque ese dato no lo decías cuando éramos la primera en letalidad. Lo que se decía es que era Castilla-La Mancha la región que tenía mayor media edad. Cosa que es mentira. Es la 12 de toda España en cuanto a media edad. Pero siempre se va buscando las excusas. Y nunca se puede tener la casa en orden cuando estás mirando los problemas de la casa ajena. Señores, no se vayan en nada. En dos minutos estamos enseguida con cuatro representantes de cuatro partidos políticos. Luego retoma Chema Fernández de Unidas Podemos con el Partido Socialista Partido Popular y Ciudadanos debatiendo, hablando y sobre todo en Tertulia conversando sobre la actualidad que pasa por esta pandemia aquí en el Braserillo. Volviendo a las medidas próximas que hoy se han tomado en determinadas y localizadas zonas. Está claro que hacen falta más restricciones, más medidas especiales y más duras para frenar la pandemia en la provincia de Toledo y en otras zonas de Castilla-La Mancha. Precisamente desde aquí hoy martes el presidente de esta región Emiliano García Page ha dicho que esto ahora es cuestión de unión y de unificar un criterio o criterios. Es decir, de tener un planteamiento único para luchar contra el COVID. Además, apuntaba a volver a mantener esa conferencia de presidentes. García Page ya avanza que esta situación sanitaria tan grave no puede, no debe durar mucho tiempo y que ha llegado el momento de ponerse de acuerdo en un sistema político muy plural. ¿Creen Chema Fernández de Unidas Podemos, Fernando Mora de Partido Socialista en Castilla-La Mancha, Pedro Congosto del Partido Popular y David Muñoz de Ciudadanos, nuestros cuatro invitados? ¿Creen ustedes que su partido, todas las comunidades van a seguir el mismo camino, el mismo rumbo para conseguir lo que están pidiendo a gritos los ciudadanos? Lo que estamos pidiendo los 46,94 millones de personas que habitan España, Chema. Antes preguntabas, no quería dejar en el bloque anterior justo, no quería dejar la sensación de que solo la relajación social ha producido esta segunda ola. No, está claro que no es solo eso. Sobre todo, el último dato que daba esta mañana a la consejería, creo que ha sido esta mañana la consejería de Educación, habla de que solo el 0,20% de los chicos y chicas que llegan de la comunidad educativa, profesores, docentes, PAS y alumnos, solo el 0,20% está con contagio. Quiero decir, que se han hecho bien las cosas en casa, también en la educación, pero sobre todo se han hecho bien en casa que a nuestros chicos los llevamos con esa tranquilidad y con esa garantía sanitaria al colegio. Es decir, que la relajación social no es no solo el único problema. La pregunta a lo de Unidas Podemos, se lo pregunto a Unidas Podemos, unidos ahora ese mensaje que lanza García Page, pero bueno, que además pide la calle, que lo piden muchos ciudadanos, muchos habitantes. Yo dudo mucho que las medidas que se puedan tomar en Madrid se puedan tomar en Logroño o se puedan tomar en Valladolid. Yo creo que hablar de una medida común es complicado. ¿Entonces en otros países cómo funciona? Bueno, no lo sé. Por cantones también. Ahora mismo no lo sé. En Alemania o... La verdad es que medidas comunes a lo mejor lo que realmente están escondiendo es un problema político detrás. Y es que no se han tomado medidas anteriores o hemos venido desgastados políticamente que nos hace ahora impedir, nos impide ahora hablar de política, de política sanitaria, de política para la salud en vez de hablar de esto que yo creo que es inviable. Es decir, ¿de verdad pensamos que los números de Madrid son igualmente llevaderos para Santa Olalla? ¿De verdad pensamos que el porcentaje que pensemos para Madrid lo estamos pensando en Santa Olalla o en Lominchar o en un pueblo pequeño o en Toledo o en Toledo de Ciudad? Yo creo que no. Lo que esconde es un discurso político de mucho desgaste de la sanidad pública, desde nuestro punto de vista, de la sanidad pública que es el que no se quiere acometer. Preferimos hablar de porcentajes comunes en el territorio en vez de hablar de políticas que hemos dejado de hacer durante muchos años. Y desde el año 2009 hay comparaciones, empieza a haber comparaciones desde el año 2009 cómo se ha desgastado el sistema sanitario por la falta de financiación. Ese es el problema de todo. Nosotros creemos que ese es el problema que hay detrás de esto. No tanto hablar de el mismo porcentaje para todas las poblaciones, que es que es inviable. Yo estoy convencido que Pedro no entendería que las medidas de Madrid fueran llevadas a su municipio. Entonces, lo del mando único Pedro Congosto, Partido Popular, no. O sea, cada comunidad todavía en esta estrategia plural de cada uno. ¿No lo compartes lo que dice García Page en cuanto a...? Vamos a ver, yo creo que lo que tienen que tener es una política clara, que es lo que no ha tenido el gobierno a nivel nacional. Unificada, es lo que piden, claro. Sí, bueno, sí puede ser unificada, pero lo que no puede ser es lo que está haciendo Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Es decir, primero decimos una cosa, luego después decimos la contraria, luego después, ahora sí, pero a medias y al final lo que está pasando es que, claro, pues hay un descontrol. El mando único que lo tomó en su momento el ministro de Sanidad después se ha convertido en que no, en que tenían que ser las comunidades y ahora, claro, ahora después de vacaciones las merecidas o no vacaciones de nuestro presidente Pedro Sánchez, ahora después no quiere saber nada, ahora quiere que las comunidades sean las que saquen las castañas del fuego. Así que, así estamos. Fernando Mora, estamos hablando de García Paz, a mí a veces me sorprenden cosas, yo sinceramente siempre estamos con aquello de si Pedro, si Pablo, si no sé quién. ¿El planteamiento que hace García Paz? Vamos a ver, él pide ahora mismo un mando único, Fernando. Hay una, no, yo creo que no ha sido exactamente con esas palabras. Yo te he transcrito lo que ha dicho. Vamos a ver, estamos en un estado con juez. Es cuestión de unión y de unificar criterios, de tener un planteamiento único para luchar contra el COVID. Unificar criterios. Apuntaba a volver a mantener esa conferencia de presidentes y avanza que esta situación sanitaria tan grave no puede durar mucho tiempo, ha hecho alusión que hay que ponerse, es el momento de ponerse de acuerdo y en un sistema político muy plural. Claro, pero no significa, sí, pero eso no significa mando único. ¿Cree que hay que unificar criterios? Sí, unificar criterios no significa que entonces, por ejemplo, había una cosa que el otro día el ministro decía, dice, en un municipio de 3.500 habitantes, si hay 35 casos, ¿verdad?, son el 1.000 por 100.000 y si esos 35 casos están focalizados y controlados, no se puede adoptar la misma medida que en un sitio donde haya un 700 por 100.000 o un 800 por 100.000 como en Madrid. ¿Por qué? Porque es más fácil, y tú eres alcalde de un pueblo pequeño, ¿verdad?, donde puedes tener focalizado y localizado dónde son el origen de esos 35 casos y controlados. Y además, bueno, pues sin mayor problema. Es más complicado el aislar Madrid, está bien, claro, eso es más complicado, por tanto, las medidas no pueden ser lo mismo en Madrid que en Santa Olalla, para nada, ni en Madrid ni en Santa Olalla. Y cuando se dice que las comunidades autónomas se ha hecho en Alemania, sí, las Lander están aplicando las políticas. ¿Cómo? Pues evidentemente también con las directrices generales que impone el gobierno y que están consensuadas con los Lander. Alemania tiene una práctica de Estado compuesto muy ya añeja y saben funcionar. Y aquí estamos, a veces, esto lo que nos hace es experimentar dónde está fallando el Estado autonómico. Es que no, no es momento de experimentar. No, 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 pero lo estamos viviendo. Lo estamos viviendo. Luego, por tanto. ¿Qué falla en el Estado autonómico? Luego lo que tenemos, pues lo que falla a veces es la coordinación. Efectivamente. Porque la primera etapa. Primero falla la unidad de los partidos políticos. ¿Por qué? Porque el Estado alarma que en principio es bien recibido por todos los partidos políticos y se vota, llega un determinado momento en donde se van descolgando algunos partidos. Primero se descuelga voz. Es que había ciertas cosas que no se pueden admitir. Primero se descuelga voz. Luego se descuelga el Partido Popular. El problema que tenía el gobierno de España no era diferente al que tenía el gobierno de Italia, que es también un Estado compuesto. ¿Verdad? Y sin embargo, en Italia, después de seis, siete meses de pandemia, siguen con las medidas del Estado de Alarma y sin embargo aquí se empezaron a cuestionar las medidas del Estado de Alarma. Hay que dejarle a las autonomías. Y eso hay que oír a los líderes que no querían apoyar el Estado de Alarma. ¿Qué alternativa había? No, lo que no se quería apoyar era la forma en la que estaban llevando el Estado de Alarma. No, no, la forma era que aquello... Hacer de su capa un salio. No, no, no. Aquí no había de su capa un salio, sino que había mucha ideología en hacer oposición al gobierno... No se ha votado nunca a veces en el gobierno de España. Sí. Y no se trataba de... Mira, por ejemplo, por ejemplo, mira, hay una cosa muy clara. Ciudadanos, ciudadanos, que podía estar de acuerdo o en desacuerdo con las medidas contenidas en cada uno de los decretos de Alarma, que no todos eran iguales, sino que iban en escala, votó los estados de alarma todos, todos. ¿Verdad? Y yo hay que alabar la responsabilidad que tuvo Ciudadanos a la hora de decir... Primero España... Los demás partidos políticos votaban, según les ofrecía Pedro Sánchez, si les ofrecía algo más, votaban a favor. Si les ofrecía algo menos, votaban en contra. Aquí no es el problema ni Pedro Sánchez, ni Pablo Casado, ni Pablo Iglesias, ni Inés Arrimada. El problema son los españoles que están padeciendo una pandemia donde están viendo el esperpento de políticos que al final se tiran los cacharros a la cabeza y no saben dar soluciones a los problemas. Y esa es la principal... Ahí tiene toda la razón. ¿Han dibujado exactamente? No entiendo entonces porque en la García Pagé está siempre tirando los cacharros a la cabeza y yo sabía que no son los hombres. Yo si ahora mismo fuera... Yo si ahora mismo fuera... Deja el debate. Una de las personas que nos están viendo ahora mismo por televisión en sus casas, sentan al sofá, después de cenar... y ven que cuando toma el mando el Estado, las comienzas autónomas dicen que se lo devuelvan. Y ahora las comienzas autónomas dicen que se lo vuelva al Estado. Y cuando se iba a volver al cole, que a lo mejor es que no se habían dado cuenta que la vuelta al cole era en septiembre, porque decían, no es que la pandemia no se pudo prever, oiga, la vuelta al cole no se pudo prever que era en septiembre porque de toda la vida se empezó el cole en septiembre. Y hasta una semana antes no se había reunido a los docentes ni se había reunido a las comunidades autónomas. Entonces, esto de estar todo el día... Sí, no, 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 y lo sabes tú también. Lo que no puede ser es estar todo el día y dice, Pedro Sánchez, no, no, las comienzas autónomas que lo gestionen porque tienen las competencias de sanidad y de educación. Y cogen las comienzas autónomas y hacen, toma para... Esto es un espectáculo lamentable porque al final el ciudadano que está en su casa dice, ¿y a mí quién me va a proteger? Esto no es una cuestión de a qué puerta tengo que ir a llamar para quejarme o a pedir ayuda. A la del ayuntamiento, a la de la comunidad autónoma, a la del Estado, a la de la diputación. ¿A cuál? El problema está en que Pedro Sánchez no ha sabido liderar esto y no ha estado a la altura. No ha estado a la altura ni cuando estamos en el peor momento de la pandemia ni, por ejemplo, cuando venía la vuelta al cole. Porque ha estado más con la calculadora electoral a ver a qué comunidades autónomas desgasta, que son las que no son de su color. Y mientras tanto, por ejemplo, aquí en Castilla-La Mancha lo que ha sido intentado es echar la culpa a otras comunidades autónomas que no son de su color o bien decir, pero Sánchez lo está haciendo muy bien así que voy a dejarle que lo coja él sabiendo que no lo puede coger. No puede ser que el gobierno de España le ofrezca Castilla-La Mancha rastradores militares salga un día a Milano hacia Paje diciendo que los coge al día siguiente diciendo que no los coge luego va a decir que no le hacen falta pero bueno, qué seriedad es esta. Qué seriedad es esta. Es que no se pueden tomar las medidas. Aquí lo que ocurre es que hay populismo epidemiológico. Eso es lo que hace falta. Y que se ha puesto al frente de la pandemia a unos políticos que no estaban a altura y sobre todo a nivel del gobierno de España se ha puesto al frente de la pandemia a quien le tiene que crear el mensaje y el relato y la publicidad de Pedro Sánchez que es su jefe de gabinete en lugar de poner a científicos porque si no más de cien científicos no le habrían enviado una carta a la Moncloa diciendo por favor pongan al frente de esto a un comité científico. Porque contra el populismo entre el populismo he pedido el comité lo que hace falta es un poquito más de conocimiento científico que no ha habido. Dijo la cadena el otro día con Ángel Barceló que no se había reunido en varios meses. Chema Fernández sobre este tema que vamos a entrar ya de lleno en la sanidad. Venga. ¿La sanidad de Castelo Manchaca? ¿Sí? ¿Quieres que entremos en sanidad? Ah, no, no. Pues déjame que diga que la sanidad de nuestra región queremos saber si está preparada. Se dice desde la Consejería de Sanidad que cada día hay acciones para ello. Y esa es la pregunta que queremos saber. ¿Está preparada la sanidad de Castelo Mancha para afrontar esta situación actual? La semana pasada nos hacíamos eco de las peticiones no aquí en Castelo Mancha sino a nivel nacional de la organización colegial y los sindicatos de enfermería que pedían suplicaban que necesitan o que le faltan 154.000 enfermeras y enfermeros para afrontar esta segunda ola de esta crisis. Es decir que el Estado necesita aunar a sus plantillas para que el sistema sanitario no se colapse y a su vez se pueda seguir prestando servicio a todos los ciudadanos. Pero es que faltan médicos o no se han repuesto los puestos que desde 2012 a 2018 han ido desapareciendo por jubilaciones de esos médicos por contagios ahora de muchos de ellos o porque se han ido a otros países. Señores 30.000 profesionales sanitarios han perdido la sanidad española en los últimos tiempos. Eso a nivel nacional a nivel regional el gobierno anunció durante la pandemia allá por el mes de marzo ya durante el comienzo la contratación de más profesionales abría la bolsa de empleo ¿creen que la región la provincia está preparada sanitariamente para lo que viene? Tú hablabas antes ya de ese colapso por así decirlo. Si la pregunta es así de directa la respuesta es igual de directa no. No. No está preparada. Tenemos 0,01 personal médico por cada mil habitantes y 0,03 personal de enfermería por cada mil habitantes. Tenemos desde el año 2009 una reducción en la inversión de la sanidad del 18 con 25% una de las regiones con más cabeza una de las regiones que menos se ha recuperado de la crisis. Hablo desde el año 2009 esto no lo dice ninguna entidad bolivariana lo dice Amnistía Internacional no lo dice ninguna entidad sospechosa de ser no se sabe muy bien de qué ideología lo dice Amnistía Internacional Castilla-La Mancha se ha recuperado mal se ha recuperado mal no es que los médicos no haya que lo más probable es que lo haya haya médicos estén en Dublín trabajando y enfermeros estén en Dublín y hoy el talonte que se ha ido que no hemos recuperado que no hemos sabido recuperar pero que echaron que estos no se fueron porque se fueran de aventuras estos no se iban tipo Indiana Jones estos iban a buscarse la vida a buscarse la vida de un sitio donde no se la daban y se fueron de Castilla-La Mancha a otras partes del mundo y eso no lo hemos sabido recuperar porque hemos seguido proponiendo como en materia educativa tercios de jornada enfermeros a tercios de jornada enfermeros trabajando en hospitales a tercios de jornada ¿quién se viene a esto? prefiero quedarme en Dublín con una cierta estabilidad laboral Castilla-La Mancha no ha recuperado la sanidad Castilla-La Mancha no ha recuperado la sanidad en el gasto sanitario por habitante seguimos siendo una de las últimas regiones seguimos siendo una de las últimas regiones en gasto de atención especializada la última región en gasto de atención especializada esos son datos insisto que no son nuestros no son ni de Izquierda Unida ni de Unidas Podemos son datos de Amnistía Internacional que no es sospechosa o por lo menos yo creo que no es sospechosa de ser pero si no tenemos eso si no tenemos ese sistema garantizado da igual quien esté al frente de la pandemia si Pedro Sánchez Fernando Simón o Pablo Iglesias da igual quien esté al frente de la pandemia yo creo que da igual porque al final la medida que ellos propongan que ellos piensen incluso alguna mente que puede ser más o menos privilegiada yo no soy epidemiólogo como Fernando Simón o gente que la acompaña porque es verdad que puede ser que no se reuniera con un comité de expertos pero a ver si es que no había expertos epidemiólogos al lado de a ver si no tienen la llave ellos tres tienen la llave de cuando tú le has dicho a la ciudadanía que existe un comité de expertos no vale no es que es mentira la ciudadanía en un momento muy jodido mintieron yo no te lo puedo decir más claro más alto sí pero más claro no mintieron pues menudo líder mintieron pero da igual que en un momento determinado se planteen cualquier tipo de alternativa si toda esa alternativa llega a Castilla-La Mancha tiene que pasar por un sistema sanitario tan absolutamente devaluado y no recuperado desde el año 2009 devaluado y no recuperado es verdad que el Partido Popular tuvo mucho que ver en todo esto desde el año 2012 ahora lo que va a pasar en la mesa va a ser muy claro pero va a decir que es que fue por el desastre que hizo Barreda el Partido Socialista y luego Fernando aunque llevan 5 años gobernando todavía no han recuperado el que pide cita en su médico de atención primaria le faltan 5, 6 o 7, 8 días para que la atienda su médico de atención primaria y ese es el problema real el que sufre el ciudadano ahora el Partido Popular el Partido Socialista se tirará a nosotros hay algunos que insistimos en que lo que tiene que haber es un verdadero saco sin fondo en materia sanitaria educativa y de asistencia social eso es lo que pedimos algunos que esas reglas de gasto que luego no votamos en el Congreso y que son tan aburridas para los ayuntamientos y para las administraciones en general no se computen para este tipo de cosas algunos ya vamos pidiendo desde el año 2012 eso no lo hago yo eso lo hiciste en una ley orgánica la ley orgánica del 2012 incluso los presupuestos generales la ley de presupuestos generales que se impide contratar a personal se impide contratación de personal tenemos serios problemas con lo cual ¿qué estamos pidiendo? pues probablemente esto que a lo mejor nos gusta mucho los liberales que la intervención estatal se lo estás pidiendo a tus compañeros es decir a Pablo Iglesias vicepresidente del gobierno al presidente del gobierno y a la máxima autoridad sanitaria que es el ministro Salvador Illa es decir que no han aprendido la lección no han aprendido la lección de la primera ola y esta segunda ola nos ha venido con un tsunami mira los de Wissoufi nos han pasado por encima nos han pasado tiburón la ballena Castilla-La Mancha en estos expertos solo ha pedido ha pedido cuentas el presidente de Castilla-La Mancha a un gobierno que es el suyo pero con el tema del IVA que le amenazó con ir a los tribunales como nunca había hecho antes dice David que está sentada ahí en su sofá después de cenar le interesa la sanidad de Castilla-La Mancha solamente termino un dato que yo quiero meter también en esta costelera este dato se tiene que acompañar obligatoriamente con esta parte de investigación que tú decías de epidemiólogos que no existieron pero que es que es difícil que en Castilla-La Mancha existan teniendo en cuenta una ley de ciencia que hemos aprobado hace bien poco en Castilla-La Mancha que pone en valor la investigación de lo privado olvida el conocimiento de lo público pero sobre todo no habla de los investigadores con ningún salario mínimo interprofesional para ellos vamos a escuchar más opinión ¿qué dice el Partido Popular? ¿cuál es la situación? David, vamos a para regular la carrera de los investigadores David, déjame que escuchemos a Pedro Composto a ver, ¿qué dice el Partido Popular sobre la situación de la sanidad en Castilla-La Mancha? Pues nada, lo que decía al principio bueno, al final del último bloque mejor dicho la sanidad en Castilla-La Mancha no está preparada y no está preparada por lo que no lo dice el Partido Popular que también es que lo están diciendo los profesionales o sea, es que ya están diciendo ellos mismos que les faltan medios que les faltan personal que les faltan esos 154.000 enfermeros y enfermeras Bueno, eso sí en España a nivel Sí, bueno la parte proporcional que corresponde a Castilla-La Mancha sin ir más lejos hace unos días el CESID decía que la situación era caótica en el Hospital Virgen de la Salud que había 62 pacientes pendientes de ingreso y muchos estaban esperando en los pasillos y esto no lo decimos nosotros esto lo dicen los sindicatos por lo tanto esto es como el tema del comité de expertos si es que solamente hay que escuchar a la gente que entiende en cada profesión y los profesionales están demandando más medios y más compañeros ya están no hay más no hay más que darle vueltas David es que aquí hay un tema muy claro vamos a ver por qué no es suficiente en médicos en Castilla-La Mancha se van a otras jóvenes o incluso a otros países médicos, enfermeros, enfermeras por qué no es suficiente porque ganan menos en España claro pero es que vamos a hablar una cosa sanidad es una competencia de las comunidades autónomas tú sabes lo que ganó un médico entonces las comunidades autónomas como Castilla-La Mancha el Partido Popular cuando gobernó en Castilla-La Mancha se cargó la carrera profesional sanitaria y el Partido Socialista que lleva cinco años gobernando en Castilla-La Mancha que tiene competencia de sanidad no ha recuperado la carrera profesional sanitaria que es curioso que se lo pide el Partido Popular que recupere la carrera profesional sanitaria cuando fue el Partido Popular quien se cargó la carrera profesional sanitaria y sin embargo el Partido Socialista que ahora mismo lleva cinco años ya gobernando en Castilla-La Mancha sigue echando la culpa de que el Partido Popular se cargó la carrera profesional sanitaria pero en cinco años el Partido Socialista no ha recuperado la carrera profesional sanitaria. Pero volvemos a lo mismo, la atención primaria la tenemos como la tenemos. ¿De quién es la culpa? ¿Del profesional sanitario que se tiene que ir fuera porque aquí no tiene carrera? ¿Del ciudadano que cuando se mete en la aplicación del SESCAM en su móvil y para atender la tienda a su médico de cabecera le dan una semana, una cita y evidentemente si te duele no te vas a tu médico de cabecera, te vas a urgencia? O sea, colapsa la urgencia y entonces tampoco hay servicios suficientes en urgencias. Lo que no se puede es estar viviendo siempre de este relato, de que la culpa es del otro, la culpa es del que gobernó antes. Sí, verdad, lleva muchos años. No se puede estar viviendo exactamente ese relato porque la gente no es tonta. Porque hay cosas en las que, bueno, un ministro de Hacienda, una ministra de Hacienda o el consejero de Hacienda puede hacer mucho arte de vivir lo que con números, con reglas de gasto, con cosas que la gente no entiende. Lo que sí entiende la gente es que cuando pide cita a su médico de cabecera, tarda por lo menos una semana en darle cita. A ver, la situación es importante... Entonces, por mucho que le diga al Partido Popular, nosotros le estimamos estupendamente, por mucho que diga el Partido Socialista, llevamos cinco años recuperando el que se cargó el Partido Popular, la gente se mete a pedir cita a su médico de cabecera y le dan cita para dentro de una semana. A ver, la situación desborda en todos los países del mundo, ¿eh? No, pero esto ya estaba, ¿eh? Es desbordante. No, no, lo de la cita, es que ahora no estamos hablando de siete días. Estamos hablando hasta de dos semanas para ver a tu médico de cabecera. Esto venía ya de antes, esto ya venía ya de antes, ¿eh? Hablar de la culpa del Partido Popular, yo creo que ya es bastante bochornoso y lamentable. Bueno, se construye con todo. Cuando tiramos atrás de las cifras del año 2009, también es el Partido Popular. Aquí tenemos siempre el mismo relato. El señor, el señor Muñoz decía, esto va a decir Pedro del Partido Popular, y esto va a decir el señor Mora del Partido Socialista. Y claro, lo que no ha dicho es que él es el equidistante de todo. Dice, como yo no está gobernando, yo soy puro y casto. Es así, y es que el señor Muñoz es puro y casto, pero los análisis, los análisis más allá de lo político... Y mentira es muy fácil. Escucha, no, no, yo no estoy mintiendo nada, porque no me has dejado hablar. Pero yo creo que los análisis no solamente tienen que ir al relato político. Los ciudadanos siguen estando hartos de él y tú más, y que nos arreglen los problemas. Los problemas, evidentemente, tienen su complejidad para arreglarse. Claro que tienen su complejidad. Que hubo una crisis importante a partir del 2008, que no acabábamos de cerrar cuando vino la pandemia. Eso es cierto, y nadie me lo puede desmentir. Y que el número de profesionales que salieron de las universidades... Un médico tardó en formarse en 10 años. 10. 10 años, ¿vale? Y una enfermera, sí. Y una enfermera, 4. Y se hace especialidad y luego tal... Es complicado. La presidenta de la Comunidad de Madrid, hace unos días lo decía, no hay médicos. Lo decía ella. No sé si para justificarse o no. Pero decía que no había... Pero este programa se emite en Madrid. Estamos en Madrid. No, vamos a ver. Cuidado, cuidado. Yo de verdad. A veces estamos en la corte de la vista, que es el convento de Sanín. Y me da la cosa que estamos en la vida. Vamos a hablar de las cosas que le interesa a la gente. Déjale hablar ahora él, por favor. ¿Por qué le interesa, por ejemplo, a Ciudadanos... Se ve en Madrid, eh. O al Partido Popular. A la juez parla, eh. Pero, ¿por qué le interesa a Ciudadanos o al Partido Popular que esto sea una isla y que no hablemos de más cosas? Porque ellos están gobernando en Castilla y León, en Madrid, en Andalucía y Murcia. ¿Son culpables de lo que ocurre en Madrid, en Castilla y León, en Andalucía o Murcia? Seguramente no. Seguramente no. Y dice, bueno, como nosotros no somos culpables, mejor que no se hable de Madrid. Para que no nos compare. Escucha, escucha, escucha un momentito, es así. Mejor que no se hable de otros sitios para que no se compare. Lo dejamos aislado en Castilla. No, vamos a hablar de Portugal, Fernando. Vamos a ver, hombre, estamos en un estado, somos pertenecientes a un estado que se llama España, sí o no. Y una entidad supranacional es la Unión Europea. Vamos a hablar de Francia, que hace fronteras con España. ¿Quién forma a los médicos? Las universidades españolas. Las universidades. ¿Quién forma a los ATS o a los diplomados en enfermería? Las universidades españolas, que pueden formarlos aquí, en Sevilla o en Valladolid. Es decir, que este estado, afortunadamente, tiene comunidades autónomas, pero no tiene fronteras entre comunidades autónomas. Es que algunos pretenden poner una especie de cordón sanitario para que no se hable de otras cosas. Y hay que hablar en su conjunto, porque si no, el análisis no se puede hacer bien. ¿Y por qué faltan médicos? Pues porque se convocaron muy pocas plazas durante los años de crisis. ¿Y enfermeras? Y enfermeras, ahora mismo, había bastantes enfermeras en el mercado, bastantes, relativamente bastantes, y ahora mismo en Castilla-La Mancha están agotadas las bolsas. ¿Y por qué se han ido? No, no, si no es que se hayan ido. ¿A otros países? Yo te digo una cosa, se han ido, en un determinado momento se fueron, por la crisis. ¿Crisis? Por la crisis, es decir, aquí... Bueno, y telecos, sí. No, pero vamos a ver, aquí... Periodistas, sí. Escucha un momentito. Se despidieron durante los años de la crisis a 3.000 sanitarios. ¿Del 2012 al 2018? A 3.000 sanitarios. Esos 3.000 sanitarios, evidentemente, se buscaron la vida, y no en otras comunidades autónomas, porque estaban haciendo lo mismo. Muchos de ellos dijeron, ¿dónde nos vamos? Pues nos vamos a otros países donde me ofrezcan trabajo. ¿Y por qué les ofrecían trabajo? Porque había déficit. Y había déficit en Gran Bretaña, había déficit en Portugal, o había déficit en Francia. ¿Y la tendencia en las universidades ahora es estudiar en ramas sanitarias? Sí, y además, el tema es que la nota de... ¿Con posibilidades de futuro en España? Sí, la nota de corte es altísima. Con lo cual, la selección, la verdad, que es muy complicada. Bueno, y claro, la pregunta era para resumir y para quitarle más. Las necesidades, las necesidades. Es que yo no quiero entrar en el inicio humano, en el que yo soy equidistante, que es lo que no acaban de entender alguno. No vamos a entrar, Fernando, te hago una pregunta. No, no, pero... No, no, pero... Falta de sanitarios. Sí. Tú sabes perfectamente que una primera atención o análisis, por ejemplo, vírico de un paciente, para ver por lo menos si está contagiado, si es asintomático o no, lo pueden hacer los veterinarios perfectamente. ¿Por qué no se ha tirado a los veterinarios en Castilla-La Mancha? Cuando sí se ha tirado a otras familias autónomas. Yo te digo... Cuando, por ejemplo, el Fernando Simón Alemán es un veterinario. Hombre, si no tenemos suficientes sanitarios, ¿por qué no se ha tirado a otro tipo de profesionales que tienen, por lo menos para una primera atención, conocimientos suficientes? Y además, que el colegio veterinario de Castilla-La Mancha se ha ofrecido una mil veces al gobierno de Castilla-La Mancha. No, mira, como yo no soy experto en esos temas, no sé si un veterinario puede hacer determinadas cosas relacionadas con los humanos o no. El decano del colegio veterinario, creo que si es un experto, eso ofrece. Yo te digo una cosa, y otra cosa es que el Fernando Simón Alemán pueda ser veterinario, y también podría serlo en español, que no tiene una cosa que ver con la otra. Hace surfero en la... No lo sé, pero es que no importa, hombre, donde vaya este señor de vacaciones, como me importa, hombre, donde vayas tú. A mí igual. Porque es que a algunos parece ser que no, y este señor es un... Se ha pedido, se ha pedido cierta responsabilidad. Sí, pero escucha, este señor es un funcionario, ¿eh? En un momento. Este señor es un funcionario. No, no, y le puso el PP, le puso el PP. Y tiene derecho, y tiene derecho a sus vacaciones y a estar con su familia, que es que aquí vale todo. Es que se fue a Portugal. Pero me es igual que se vaya a Portugal. Es que la frontera no está... No, porque yo soy de los comunistas. No, igual, no te creas que de igual, yo soy de los comunistas. Bueno, señores, señores, la pregunta es... Sinceramente, me importa un bledo donde se va la gente de vacaciones porque tienen derecho a vacaciones. Señores, la pregunta es, ¿está preparada la sanidad de Castilla-La Mancha? A ver, perdón, estamos recibiendo noticias todos los días del SESCAM. Yo te respondo. Dejenme que le diga, que le va a gustar. Que se han realizado contratos de emergencia, se han anunciado esta mañana. El consejero de Sanidad ha dicho que de los 93 millones de euros aprobados, por eso que ha llamado el Consejo de Gobierno contratos de emergencia, muchos de ellos van a ir, con motivo de la crisis sanitaria, se van a distribuir principalmente en tecnología, en equipos de radiología portátil, en 7TAC, en equipos de radiología digital, además de un buen número de ordenadores, PC portátiles. Vamos a recordar que hay rastreadores. Toledo, Ciudad Real y Guadalajara tendrán 120 rastreadores militares para contener también el virus. Que el SESCAM, desde el inicio de la emergencia, ha llevado a cabo más de 190 contratos de tecnología por un importe superior a 170 millones de euros. Bueno, en definitiva, que la consejería sigue resaltando esa inversión sanitaria cuando más lo necesita la región. Por cierto, es una noticia de cuando empezamos el programa, nos han indicado que Guadalajara Capital ha sido prorrogada también por la Consejería de Sanidad, 14 días más de medidas también especiales en la capital alcarreña, en Guadalajara Capital. Chema Fernández. Bueno, ahí está la pregunta. Fernando Mora, yo entiendo que sí que está preparada con todo el problema, con toda la desproporción que tiene todo esto. Una cosa para finalizar. Simplemente una cosa. Vamos a ver. La sanidad, en su conjunto, en España, está preparada para atender las necesidades de la población en situaciones normales. Ninguna sanidad. Pero evidentemente, en una situación de pandemia, las cosas se complican muchísimo. Y hacer creer a la población que tenemos los suficientes recursos para combatir una pandemia y que lo tenemos de la noche a la mañana, es engañar. Es engañar, simplemente es engañar. Es cierto. Llevamos muchos meses. Los médicos, en seis meses tenemos más médicos y en cuatro meses tenemos más enfermeros. Hablamos de medios. Hablamos de medios. Hablamos de medios. Hablamos de medios. De medios tenemos suficientes ahora mismo para combatirla. Y Chema, que está callado el nombre, que quiera hablar también. Es verdad que, lo ha dicho antes Fernando Mora, es decir, el virus no entiende de partidos políticos, ni de comunidades. Porque los mismos achaques se le están achacando, precisamente, a la Comunidad de Madrid, ¿no? La misma virulencia en las críticas. Ojo, no sé si los que menos protestan son los ciudadanos, al final. Los ciudadanos son los políticos los que están más tiempo enganchados en la bronca, en la bronca permanente. Pero es verdad que aquí, vosotros, ciudadanos, Partido Popular, la oposición, le achacáis a la consejería, al gobierno regional, pues déficit, a lo mejor, en atención, en atención sanitaria. El mismo que se está haciendo en la Comunidad de Madrid, o a Castilla y León, o a Andalucía, donde hay también muchísimas críticas. Vamos a escuchar a los médicos que, además, se están criticando todo el día en redes sociales a la sanidad andaluza, por ejemplo. En definitiva, que es verdad que no entiende de colores. Y yo, desde el punto de vista, creo que ponerme en la piel y todos ponernos en la piel de un gestor en estos momentos es una tarea bastante complicada. Lo que pasa es que, claro, para ser gestor hay que saber. Pero te voy a decir una cosa. Muy breve. Muy breve. Muy breve. Es cierto que un sistema sanitario público no puede estar permanentemente preparado para atender una pandemia, porque es imposible, es insostenible. Y no podríamos tener hospitales, médicos, enfermeros suficientes para atender una pandemia de esta característica. Disposición. Pero sí que hay que tener, por lo menos, la suficiente previsión para cuando viene una pandemia a empezar a poner remedio. Está en el diario de sesiones de Castilla-La Mancha, de la Corte de Castilla-La Mancha. El consejero de Hacienda reconoció que en el mes de febrero ya se estaban recibiendo en el 112 llamadas por coronavirus. En el 112, en el teléfono único de emergencia de Castilla-La Mancha. Y esto está en el diario de sesiones y grabado. En el mes de febrero. En el diario de sesiones de la Corte de Castilla-La Mancha, de la Comisión de Sanidad, el 5 de marzo, mi compañera, la diputada Úrsula López, médico de atención primaria, ya le dijo al director general de salud pública lo que venía. Y el director general de salud pública de Castilla-La Mancha rebajó la preocupación, diciendo que no se diferenciaba de cualquier otra infección vírica. 5 de marzo. Miren, está muy claro que para cualquier gobernante o cualquier gestor público esta pandemia ha sido una pesadilla. Pero, pero, había información desde antes y no se actuó. Porque no, no se le hizo caso a la pandemia. Por favor. No, que le conteste un momento. Porque para aquí, es decir, Castilla-La Mancha debe ser el peor de los mundos, para el señor Muñoz y para el señor del Partido Popular. Muy mejorable. A veces el mejorable, fijante, si el mejorable es que hemos tenido que mejorar lo que dejaste y vosotros. Sí, sí, seguro. Porque lo dejaste y he hecho unos zorros. Pero no quería yo entrar en esa historia. Que le importa un bledo a los ciudadanos que quiere lo que quiere son soluciones. Así es. Vale, entonces, ¿cómo me censura mis palabras el señor Muñoz? Diciendo que no puedo hablar de otras comunidades autónomas. Porque así, evidentemente, pues así quedan impolutos. Sí, me he dicho que tienen el mismo problema. Pero claro que tienen el mismo problema. Claro que tienen el mismo problema. Entonces, ¿aquí qué estamos haciendo? Pues estamos haciendo no solamente todo lo que se puede, sino más. Sino más. Y desde luego, el político que prometa milagros no es un mentiroso. Y decía, mira, en la Comunidad de Madrid, la directora general de Salud Pública, esa que luego le dimitió a la señora Ayuso, cuando Ayuso dijo que no podía hacer un informe diciendo que había que... Sí, ya estamos con Madrid otra vez. No, 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 estamos con Madrid porque es que hay que decirlo para que los ciudadanos se enteren. También dimitió la directora de Sanidad Pública de Madrid porque decía que no se podía saltar el nivel uno porque Madrid no reunía condiciones, porque no tenía preparada. Vamos a hablar de Castilla-La Mancha. Ni la atención primaria, ya sé que te molesta. Si querés, podemos hablar de Castilla-La Mancha, de Paje, de cuando se metió, de cuando dijo que se iban de vacaciones los profesores, de cuando se metió con los sanitarios, de cuando se metió con los alcaldes. Si querés, hablamos de eso. Ya sé que la estrategia del PP siempre es que no se metan con ellos. Es que a mí me dolía mucho que Paje se metiera con los alcaldes. Que me dejen concluir, por favor. Pero les dimitió la directora general, o la directora general que, por cierto, hizo un informe, creo que firmado como el día 5 de marzo, en el que dijo que no había peligro respecto de que esta pandemia se fuese generalizada. ¿Por qué? Porque nadie tenía realmente conciencia de que esto podía pasar de la forma y manera en que, desgraciadamente, ha pasado. Y, por tanto, vamos a ser un poco sensadosos en toda esta historia y no tratar de echar las culpas. Porque, mira, por ejemplo, en Castilla-La Mancha, estos señores dicen una enfermera por cada colegio. Castilla-León, la consejera de Ciudadanos, dice que ella no puede poner una enfermera en cada colegio porque necesita a las enfermeras en los hospitales. ¿Es razonable o no es razonable? Sí, más adelante. Venga, concluye. Yo creo que es verdad que nadie puede dar con la clave y todos nos encontramos con una pandemia muy complicada. Sanidad porque ahora vamos a dos bloques de economía. Pero es verdad que entre el año 2008, que se inicia la crisis, hasta el año 2011, que gobierna Cospedal, gobierna el Partido Socialista. Entre el año 2011 y el 2015, chico, gobierna el Partido Popular. Eso no me lo puedo inventar. Pero casi lleva siempre... Y entre el 15 y el 18 también. Bueno, pero el PSOE sí que está gobernando. Y sí, entre el 15 y el 18, que es lo último que está fiscalizado, presentado en el año 2000... Que sí, pero si no te estoy diciendo que no. El anterior con vosotros. Que te he dicho lo primero, desde el año 2008 hasta el 11, gobierna el Partido Socialista. No sé. Y no se ha solucionado ni con PP ni con PSOE. Y desde aquella época, el mensaje que se está lanzando en materia sanitaria es que no estamos preparados ni para una pandemia ni para una gripe normal. O es que no nos hemos olvidado de los picos de gripe. De la normal, ¿eh? De la de coronavirus. No nos hemos olvidado de esos picos de gripe que colapsaban las urgencias de los hospitales. Y ahora que va a pasar cuando vengan. ¿Por qué? Porque desde el año 2008, lo que se ha hecho sistemáticamente ha sido reducir la inversión sanitaria. Cuando se reduce la inversión sanitaria, no estamos preparados ni para una pandemia mundial, ni para una mini pandemia provocada por la gripe o por la crisis aviar. No estamos preparados porque hemos decidido desangelar, ni más ni menos, que el estado de bienestar. Y cuando hacemos eso, esas cosas tienen estas consecuencias. Y eso, insisto, y no lo hemos hablado aquí, y comentaba antes muy de pasada, tiene que ver mucho con que los científicos en Castilla-La Mancha, no solo los sanitarios, los científicos también se han ido. Y cuando han querido volver a su tierra a investigar, en muy poca proporción, a pesar de los planes de retorno, en muy poca proporción, cuando han querido volver se han encontrado con una ley de ciencia que no les garantiza ni siquiera el salario mínimo interprofesional en el sitio donde trabajen. Así es muy difícil gestionar una pandemia grande y pequeña. Señores, enseguida después de la publicidad vamos a hablar de una pandemia dura, económica, en la que están sufriendo la hostelería y las empresas. Primero vamos a hablar de la hostelería en un primer bloque, será después de la publicidad. El otro día se lo pregunté a cuatro toledanos que estaban aquí, ¿cómo veían su ciudad? Ya me ha comentado antes Pedro Congosto, el alcalde de Santa Olalla, que su pueblo tiene un bajo índice de momento, 3.000 y pico habitantes, 100 y pico contagios. Pero le pregunto a Chema que es toledano y que patea Toledo, al igual que David también y Fernando Mora, se lo pregunto a los tres. La situación de Toledo, triste, ¿verdad? Paseas por la calle Ancha, paseas por... no hay orientales, no hay ese turismo que apetece tanto incluso de ver. No hay camaradas chinos. En cuanto a los comerciantes. No vienen los camaradas chinos. Es triste esa situación, ¿verdad? Es verdad que el casco... yo creo que hay que hacer una salvedad que estamos de acuerdo, es decir, Toledo no es solo el casco. En Toledo, Toledo son todos los barrios de Toledo, de la ciudad de Toledo. Pero los turistas no van, no circundan Toledo. No vienen al polígono. Los polígonos no van al polígono ni a San Antón, van fundamentalmente al casco. Y es verdad que es muy penoso encontrarte con las calles de Toledo, del casco histórico de Toledo, cuando las has visto absolutamente llenas, repletas de gente y de vida, pues ahora con una vida diferente. Yo creo que también hay que poner en valor la vida de los vecinos que han recuperado zonas de Toledo que hasta ahora eran irrevocables para ellos. Yo soy de decir en el casco y he hecho mucho menos a los turistas. Sí, sí, que sí. También algunos tertulianos decían de Toledo, yo lo conozco menos, vosotros vivís aquí, que quizá esa situación de... Se quejaban de que el casco de Toledo era eso, solo para los turistas y no era... Le preguntaban a Javier Semprún, ¿no? Oye, pasa lo mismo en Cuenca. Dicen, no, en Cuenca vive más gente, ¿no? Está más gente... Ese es el problema principal. Yo lo conozco que ese es que no me dicen en eso, pero bueno. El casco se ha convertido... Yo creo que hubo un momento en que el casco era un parque de atracciones en el que faltaban habitantes. Y hoy en los... Bueno, vamos, siguen faltando habitantes. Yo que soy vecino del casco, ¿verdad? ¿Cómo está el casco? Lamentable, triste, solitario, huidizo, gris. Así es como está el casco, con muchas tiendas cerradas, con muchos bares cerrados. Yo sé que hay gente que expresa una especie de turismofobia. Incluso esa gente que expresa esa turismofobia, que también los he visto... ¿Viven de ellos? No, no es que vivan de ellos. Es que luego se van a hacer turismo por ahí. Y entonces ya lo de la turismofobia se les olvida. Y en el casco histórico, si no hay turismo, no hay vida. Es así. Nos guste o no nos guste. No sé si es bueno o es malo. Yo creo que es más bueno que malo. Es así, sí. Que evidentemente incomoda la vida de sus habitantes, pero lo que incomoda la vida de sus habitantes muchas veces no son los turistas. Es la falta de internet. Son otras cosas. Por ejemplo, la falta de internet no me lo llevan prometiendo. Ya ni se sabe. No hay internet, no hay internet en el casco. No me lo cuentes. Trabajar en el casco es bastante complicado. Yo para trabajar, cuando me pongo a trabajar, para hacer cosas de... Me tengo que esperar a las 2 de la madrugada para ponerme a trabajar. ¿A quién hay que...? Pero yo no voy a entrar en esa historia. ¿Pero de qué es esa parcela? Pues evidentemente la de las compañías de telefonía. Pero en fin, hay que impulsarlo también. Pero lo que prometen no es la compañía de telefonía, la alcaldesa. Bueno, sí, pero sí. Ahí hay un convenio firmado que yo no sé qué pasa con el convenio. Pero bueno, yo no vamos a entrar en ese tema porque no se trataba de eso. Yo me siento triste por ver el casco histórico como está. Y evidentemente necesita vitalidad. Pero claro, pero además es que esa vitalidad se nota mucho más. Porque incluso los datos de población del casco histórico no son los reales. Para nada. Es decir, si estamos dando una cifra de población en el casco histórico de casi 10.000 habitantes, restale como 3.000. ¿Vale? Porque mucha gente se empadrona en otras casas para poder aparcar. Es decir, lo que no puede ser es que el casco histórico sea un aparcamiento. Y a mí me duele decirlo, sobre todo para los que lo ven así. Pero usted tiene la suerte de vivir en una ciudad. No, no, no es de la humanidad muy grande, muy importante en todo el mundo. Pero yo creo, yo creo. Y que va a seguir. Yo creo que el casco histórico necesita vida, evidentemente. Porque el turismo es parte de esa vida. A ver, que tengo aquí a cuatro políticos. Señores, ustedes que me ven ahí, del PSOE, del PP, de Ciudadanos y de Unidas Podemos. A ver qué tienen que decir de la hostelería. Yo sé que se lió una gorda el otro día en las cortes de Castilla-La Mancha. A la sazón de la hostelería con David Muñoz. Por cierto, la escuché también con Fernando Mora. Bueno, con otros participantes. No, yo no intervino, pero bueno. Usted no, pero del debate. Uno de los motores de la economía, ahí tienen esas imágenes de la protesta del lunes en España, es la hostelería. Este es un país de servicios, de turismo, de poca industria, pero de mucha y variada e interesante industria turística, hotelera y hostelera. Uno de esos motores del que viven miles de familias, millones de personas, es la hostelería en general. No nos quedemos solo en los bares, en el ocio nocturno. Están los hoteles, los eventos, las celebraciones. Y de los que a su vez, directa o indirectamente, viven no solo la hostelería, sino la industria agroalimentaria. Por ejemplo, no sé, se me ocurre, la del mobiliario, la industria de los servicios, de transportes, otro tipo de personal, de empresas de todo tipo. Es decir, la hostelería es un todo, que este lunes 28 ahí lo tienen precisamente en el casco, en el corazón del casco histórico de Toledo, en la plaza de Zocodover. En este 28 de septiembre se manifestaba en las cinco provincias de Castilla-La Mancha y de toda España, pidiendo, requiriendo medidas especiales para este sector en crisis absoluta. Y además, una crisis nunca vista. Dicen los más viejos del lugar, quienes ni en la época de guerra los bares sufrieron tanto, o los hosteleros sufrieron tanto. Están cerrando miles de locales, de negocios, miles de trabajadores están en ERTE y esas familias cuyo sustento es su propio negocio están en peligro. En el país de los grandes cocineros y de los grandes chefs, y donde mejor se come del mundo, podríamos estar abocados a, entre comillas, pasar hambre. Y otra cosa que quisieron dejar también patente en esas concentraciones que estamos viendo, es que la hostelería no es el virus. Están insistiendo en el mensaje de que los establecimientos hosteleros son espacios seguros, que están cumpliendo rigurosamente las medidas y restricciones impuestas, por lo que no son responsables del virus. Precisamente un miembro de la Ejecutiva Nacional de la Hostelería, que fue dirigente de los hosteleros de Castilla-La Mancha, y por cierto, también vinculado a este braserillo, Alfonso Silva, subrayaba que desde este sector no están pidiendo caridad ni favores, solo justicia, y que les dejen rescatar a los trabajadores y seguir con sus negocios. Después de lo que hemos hablado antes, y teniendo en cuenta, David Muñoz, que la primera medida, cuando hay un foco muy grande, es cerrar el consumo en las barras de los bares, las terrazas, ahora cuando venga el mal tiempo, pues incluso se va a recortar el aforo, pues irá menos gente. Evidentemente, endurecer unas medidas sanitarias, está claro que hay que anteponerlas, ante las económicas, ante todo esto, pero ¿cuáles creen ustedes, empiezo por ciudadanos, que son las medidas económicas o estratégicas, idóneas, en las que hay que trabajar ya para salvar a la hostelería? Mira, cuando decías de la importancia del sector de la hostelería, vamos a incluir el turismo, porque están claramente vinculados. Pues en Castilla-La Mancha hay 16.000 negocios, hablo de Castilla-La Mancha, 16.000 negocios, casi 16.000 negocios, que no, caraymo, están prácticamente en la ruina, que son los negocios vinculados a la hostelería y al turismo. Estos 16.000 negocios ocupan a 100.000 personas. 100.000 personas. Estoy redondeando datos. Estos son uno de cada ocho ocupados en la región. Una de cada ocho ocupadas en la región vive de la hostelería y del turismo. Yo estoy de acuerdo con lo que decías ahora mismo, refiriéndote a un representante de los hosteleros, que no se está pidiendo caridad. Vamos a ver, cuando un negocio va mal, cuando un negocio va mal, porque se la ha vaciado de los clientes, no ha tenido una buena estrategia de mercado, no ha habido una buena publicidad, son circunstancias del mercado. Hay que rescatar a un negocio que le ha ido mal porque las circunstancias del mercado son mal. Pues mire, no, existe libertad de mercado. Pero, cuando una administración pública expropia un bien a un ciudadano, paga un justo y precio. Cuando una administración pública crea un perjuicio patrimonial a un ciudadano o a una empresa, paga una indemnización. Bueno, pues, si una administración cuando expropia paga, cuando rompe paga, pues que cuando cierre pague. O al menos, o al menos, que no pretenda recaudar. Que no pretenda recaudar. Porque es que si los negocios... Se cobran a los hosteleros de impuestos, a los autores. Bueno, luego entraremos en la industria. Está claro. Es que vamos a ver, si tú a un negocio le dices, tienes que estar al 50%, y ella te vaya, y luego... Redúcele también. Claro, tendrás que reducir también los impuestos. Porque vamos a ver, esto está muy claro, que ahora mismo hay un importante esfuerzo de gasto público. Y yo no voy a hacer populismo con el tema de hay que bajar los impuestos, porque sí y tal, no vamos a ver. Pero también hay una cosa muy clara. Un negocio cerrado ni genera impuestos ni genera empleo. Entonces, tendrás que rebajarle los impuestos al negocio para que se mantenga abierto. Nos quedamos ahí. Para que más que nada, para que el negocio pueda seguir generando impuestos y pueda seguir generando empleo. Y quedo con ese dato. Reducción del aforo, pero también reducción de impuestos. Pedro Congosto, ¿qué hay que hacer desde el Partido Popular, desde su óptica, para que ese escenario no sea tan grave como el que está viviendo la hostelería en España? Es evidente que las medidas sanitarias son las que son. Se podrían quizás variar un poco, pero evidentemente si queremos salir de esta... Ante la salud que la economía. Efectivamente. Así es que al final lo que aprieta. Pero un plan B. Pero efectivamente, cuando tú estás bien de salud, lo que te aprieta es justo lo contrario. Es poder comer cada día. Por lo tanto, nuestro presidente Paco Núñez ya presentó unas medidas en las que se basan también en eso. Es decir, en reducir impuestos, reducir tasas, en extender los ERTE hasta el 31 de marzo, en la aplicación del IVA superreducido, para poder fomentar que haya más negocio en los bares siempre que se pueda. Un plan de choque económico para salvar empleos y empresas. También un aplazamiento de las deudas tributarias y de seguridad social. Es decir, todo lo que versa a través de que la administración ayude a los hosteleros para que al ingreso cero, ellos paguen cero. Es así de sencillo. Pero la situación, bueno, es que la vemos en cualquier sitio de España, ¿no? La situación es el cierre de muchos locales, otros que no han podido, que han tenido que despedir a camareros, a profesionales, los hoteles que les vamos a contar. Y si la administración no les ayuda, más van a cerrar. Yo, por ejemplo, me pongo en mi lugar, en el lugar de un alcalde, los alcaldes, o por ejemplo yo en mi municipio, que he hecho lo que depende de mí, no se lo he cobrado. Es decir, no he cobrado tasas de, la tasa pública de ocupación por terraza. Los ayuntamientos lo están haciendo. Y no hemos cobrado la basura correspondiente pues a X meses o a X plazos, pues con el fin de ayudar y de no generar más carga, más carga económica, más carga de gastos o de impuestos, o de tasas, a esos negocios que han tenido que cerrar. Entonces la administración regional debe hacer lo mismo. Vuelvo a recordar que este es un país de bares, ya lo decía Gabinete Caligari, ¿no? Caligari, bares, qué lugares. Vuelvo a decir, señor Mora, que este es un país que no tiene nada que ver con Noruega ni con Suecia, lugares fríos, oscuros y donde es de noche a las cinco de la tarde y que España pues es un país de hostelería y de la que vive y mucha gente y antes nombraba a los chefs tan importantes, ¿no? No solo bares, ¿no? Restaurantes y en definitiva una gran industria. No tenemos una industria que se nos fue también de los altos hornos, pero tenemos la industria del horno de la cocina, ¿no? Don Fernando, ¿qué hay que hacer para salvar a esta hostelería que es tan cercana a nosotros y que tantas veces compartimos? Porque a lo mejor vamos tanto a un establecimiento hostelero que si contáramos las veces que vamos, algunos más que otros, otros no, evidentemente, ¿no? Pues nos pasamos gran parte de nuestra vida disfrutando de eso, de la camaradería y de lo que es el negocio del bar, ¿no? Vamos a ver este tema. ¿Qué hay que hacer para salvarlo? ¿Y cómo se salva esto? Este tema no deja de ser un tema tremendamente complejo. Porque, evidentemente, la hostelería se recuperará en el mismo momento que acabemos con la pandemia. Desgraciadamente, en ese tiempo pueden quedar muchos en el camino. Otros podrán resistir. Ya están quedando. Ya pasó con la crisis del 2008. Hubo mucha gente que se quedó en el camino. También en la hostelería. Y, afortunadamente, si tenemos algo que no hubo en la crisis del 2008, por ejemplo, el tema de los ERTE. Los ERTE han dado respiro a mucha gente. Hasta el 31 de enero. Bueno. Ha dicho el gobierno que... Se ha vuelto a prorrogar. Ojo, noticia, ¿eh? De hoy martes. Es que todo pasa el martes porque sabe la gente que hay baracerillos. Entonces, como saben, yo tengo conexión. Hoy se ha aprobado. Hoy se ha aprobado. Hasta el 31 de enero. Lo que pedía la patronata. Hasta el 31 de enero, ¿no? Con lo cual, yo creo que... En ese sentido, yo creo que sí hemos avanzado. Esa es una ayuda. Con las medidas que se adoptaron después de la crisis de la gran recesión, se hubieran hundido todos. O se hubieran hundido muchos si hubiese adoptado el mismo tipo de medidas. Yo creo que el ERTE o los ERTE se están viniendo a echar una mano importante. Vale, Fernando, pero... A las empresas y a los trabajadores. Sin ERTE, desde luego, se hubieran ido al carajo muchísimos negocios. Te están viendo en los bares ahora, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo lo sé. Ahí tienes tu cámara. Y soy consciente. Soy consciente. ¿Qué necesitamos? Y ellos también son conscientes de una cosa. Que si no se recupera la economía y la economía se recupera como consecuencia de que hemos acabado con la pandemia, desde luego, el sector lo tiene muy complicado. Muy complicado. Pero de eso son conscientes también ellos, ¿eh? Las ayudas tienen el alcance que puedan tener. Aquí hay partidos que prometen el oro y el moro, pero no sabemos de dónde sacan el dinero. Eso también es cierto. Cuidado con las frases de... No, no, no. Del oro y el moro. Pero bueno, eso es una frase... Eso es otro debate que me tengo. No, eso es una frase muy... Muy común. No, pero es verdad. Muy común. Es verdad que... Que están en una incertidumbre, en esa línea de la incertidumbre. Yo creo que estamos... Y es nuestra posición siempre lo ha sido de ser un país solidario y de hacer políticas solidarias. Y desde el gobierno de España, fundamentalmente, que es el que tiene más capacidad para esto, se están implementando políticas solidarias. Porque si no, no serían posibles los ERTE. Aquí, en Castilla y la marcha. No, ni en Castilla y la mancha. Lo que ustedes discuten en la corta madre, también Muñoz no está muy de acuerdo con lo que dice. Porque el otro día se planteó... Pero David Muñoz y el PP que dice que bajemos el IVA en Castilla y la mancha al 4%, cuando nosotros no podemos bajar el IVA, ya me contarás a mí. Pero, cocha, pero fíjate tú, fíjate tú. No, sí, sí, pero te voy a decir, es que hay cosas... Aunque se ha... Trabajar para reducirlo. Pero para que veas dónde va la demagogia. Se va casado a La Gomera a presentar un plan de rescate de los hosteleros. Y dice La Gomera que va a bajar allí el IVA. No hay IVA en Canarias. No hay IVA en Canarias, pero bueno, pero, 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 pero la demagogia tiene los pies muy cortos. ¿Cómo vais a ayudar desde la región de los hosteleros? Pero además, además estos señores, ya no dicen que, que, que no se paguen impuestos en la hostelería. Que no nos critiquen. Si no, si no, si no, no, claro, si no, 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 pero te digo una cosa, que va a hacer el gobierno regional para ayudar a los hosteleros. pero, lo estamos haciendo todos. Lo ha habido. Todos. Lo estamos haciendo todos, porque todos somos, como somos conscientes del problema que hay. Ahora bien, hay otros que no hacen nada más que demagogia y eso no ayuda a nadie. Ya estamos. A nadie. A ver, vamos a escuchar, ¿cómo ayudaría usted desde Unidas Podemos a, o cómo piensan ayudar a la hostelería? Yo la solución no la tengo y prometo que si la tuviera, yo la regalaba. Pues para eso tampoco tengo ningún político, como los cuatro ciudadanos que están aquí. Si es verdad una cosa, yo como ciudadano pregunto. Pero no creo que sea santo milagro. No, 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 yo te digo, si la tuviera la solución, yo la regalaba sin problema. Yo sé que necesitaría un milagro, la hostelería necesitaría un milagro, pero milagro, de momento, no sé si existen o no. Es verdad, los ayuntamientos, que yo creo que hicieron algo más que cerrar parques y limpiar calles, los ayuntamientos sí que han tomado medidas en materia de reducción de tasas. A mí me preocupa, no voy a debatir que la hostelería está mal, porque yo creo que no hay debate, la hostelería está mal, la hostelería está mal. Ahora, si lo que vamos a hacer es lo mismo, que nos ha traído hasta aquí, la conclusión dentro de mañana, que haya otra pandemia mañana, es que va a ser la misma, vamos a tener el mismo problema. Si no hacemos nada nuevo, no vamos a encontrar soluciones nuevas. Es decir, o hacemos algo diferente, o hacemos algo diferente. Y a lo mejor, hoy, la hostelería está abierta, es el sector que más porcentaje abre. El 75% de las terrazas están abiertas, hoy. El cine no, los teatros tampoco, abren menos porcentaje. Es decir, hoy la hostelería, además, en muchos ayuntamientos, no sé si en San Tolalaya, pero en Toledo en concreto, se permite, se permite, la utilización, en muchos ayuntamientos, sí, sí, en muchas, bueno, este verano ha habido conciertos en la ciudad de Toledo, al aire libre, en determinadas salas, con aforos limitados, controlados, y han funcionado bien, y no han sido motivo de rebrotes, no sé si técnicamente será ese el término, pero no ha sido motivo de rebrote, los conciertos que ha habido en Toledo. Es decir, hoy los hosteleros tienen el mayor porcentaje de actividad abierto de todos, ni los cines, ni los teatros, ni cualquier otro evento, tienen más que los hosteleros, y los ayuntamientos, además, les dicen, oiga, y ocupe más suelo, para que haya más distancia social, pero ocupe más suelo para llegar, o al 75, o incluso más, y está bien, y no pasa nada, y ahora, ingreso cero, impuestos cero, la sensación que me queda, es que a quien, a quien se pone el foco de salvar, es a la empresa, y nosotros queremos seguir poniendo el foco de salvar a los ciudadanos, hay muchos ciudadanos que no son empresarios ni autónomos, pero no salvás a la empresa y al trabajador. Sí, sí, y hay algunos que no están vinculados a las empresas de hostelería, o todo, uno de cada ocho, uno de cada ocho está vinculado a la empresa de hostelería, creo que dijiste eso, uno de cada ocho, perdón, uno de cada diez, ay, ahora mismo, uno de cada ocho ocupado, sin calzada mancha, es el actor de la hostelería. correcto, era el dato que diste antes, disculpa, uno de cada ocho está ocupado, con lo cual, no todos están vinculados a las empresas de hostelería, y sin embargo, da la sensación, que yo creo que hay que hacerlo, da la sensación de que tenemos que salvar fundamentalmente a las empresas de hostelería, y sin embargo, la hostelería es una industria que mueve una cantidad de gente, de empresas indirectas, directas, de todo tipo. Es verdad, y está mal, es verdad, ahora, no todo el mundo está relacionado con la hostelería, no todos los trabajadores están relacionados con la hostelería, e insisto, ¿qué medidas? Mira, si hacemos lo mismo ahora, que lo que hemos venido haciendo hasta ahora, y no cambiamos el modelo productivo, para que España no ponga todos los huevos en la cesta del turismo, permanentemente, vamos a tener un problema, hoy, mañana, y dentro de 25 años, en otra pandemia. Sí, si el modelo productivo, que por ejemplo, en Toledo se ha puesto todos los huevos en la cesta del turismo, está claro, pero el problema de los hosteleros, que tienen cerrados sus bares, o los tienen abiertos al 50%, es hoy. Yo escucho a Pedro del Partido Popular, y a Fernando del Partido Socialista, hablar de su apoyo a la hostelería, de la complejidad del problema, de que el presidente de la oposición, Paco Núñez, ha dicho que iba reducido y demás. Mire, el 24 de septiembre, la semana pasada, el Pleno de las Cortes se debatió este problema, y Ciudadanos, propuso a los otros dos grupos parlamentarios, a Partido Socialista, y a Partido Popular, un plan de rescate urgente para la hostelería. Lo presentamos aquí, con 14 medidas, 14 medidas, 7 de ámbito nacional, 7 de ámbito regional. El Partido Socialista votó en contra, y el Partido Popular se abstuvo, se abstuvo, porque el Partido Popular solamente es capaz de apoyar, sus propias medidas. No le importa la medida, le importa a quien firma la medida. Aquí estaba el IVA reducido del 4% que ya estabais hablando, aquí estaban los ERTE, y esas tuvisteis. A lo mejor es porque no hubo consenso. Hablaste con el otro agante. Es que no vamos a ver, aquí si hay propuestas de resolución o en debate, y cada uno vota, porque nosotros votamos a favor de la vuestra. Porque a nosotros nos importa el eslogan, no nos importa el logo que hay en el papel de la propuesta. Nos importan las medidas que hay en la propuesta. Y eso lo hemos presentado. Si el PSOE vota en contra, yo creo que lo importante que el PSOE vota en contra, y el Partido Popular se abstiene. Porque esto es defender al sector de boquilla. ¿Me habláis de medidas? Aquí hay muchos fondos que están en el presupuesto de la Consejería de Economía, que todavía se siguen destinando a incentivos empresariales a crear empleo cuando no se puede crear empleo. Abrir empresas cuando las empresas están cerrando. Ampliar empresas cuando las empresas están al 50%. Si se toman medidas de paliación económica, generales, pero luego se toman medidas restrictivas de los negocios, específicas para la hostelería, también tiene que haber medidas específicas para la hostelería. Y aquí hay fondos que no se van a ejecutar en el presupuesto de la Consejería de Economía y que se tienen que destinar para salvar a un sector que ahora mismo está machacado. Y no está machacado por las circunstancias del mercado. Está machacado por unas medidas que adopta un gobierno. Ha dicho esto. Está machacado por una pandemia sanitaria. A lo que le queda muy canoro el discurso. ¿Toma el canoro? Pero yo creo que también en estos temas hay que ser realistas. Estando en la oposición se puede escribir cualquier cosa. El papel lo resiste todo. Todo. Seguramente si estuviesen en el gobierno pensaban mal lo que habían escrito. Y al Partido Popular le digo lo mismo. Fernando, os propusimos sentarnos en una mesa para incluir un plan de rescate a la hostelería de turismo en el pacto para la reconstrucción. Le pedimos al Partido Popular que se sentara en la silla que dejó vacía en el pacto para la reconstrucción. En el pacto para la reconstrucción como afirmado con vosotros. Os ofrecimos volver a sentarnos, reunirnos con la Federación de Empresas de Hostelería de Turismo de Casi a la Mancha y pactar un plan de rescate al sector. Os lo pedimos a vosotros que tenemos un pacto firmado y estamos dispuestos a modificarlo. Y le dijimos al Partido Popular que se sentara y la respuesta del Partido Popular fue callarse la boca y accederse. ¿Qué vuelvo a decir? No, no, es que no me ha dejado terminar David y él habla bastante. Pero bueno, canoro es. A ver, canoro quiere decir... Que suena, que suena bien. Que tiene el significado que dice la RAE que tiene un canto agradable y melodioso y que es grato y melodioso. Pues no lo ha dicho cantando. No lo ha dicho cantando. ¿Has cantado? Pues te lo puedo decir cantando. Pues es eso. Pues es eso. Mira, vamos a decir con Fito Cabrales que hay que abrir los bares para cerrar las habidas. A problemas grandes, como es este. Soluciones rápidas. No, lo que no se pueden dar es soluciones muy pequeñas. Muy pequeñas. La comunidad autónoma de Castilla y la Mancha tiene unas limitaciones importantes presupuestarias. Si decimos que vamos a dar el oro y el moro, y vuelvo a repetirlo, a los hosteleros les estamos engañando. Y les estamos ayudando. Si el presidente, y están saliendo ahí a imágenes, se ha reunido con ellos, y evidentemente donde se pueda ayudar, se puede ayudar. La mayoría de ellos son autónomos. Solamente en ayudas autónomos, el gobierno de Castilla y la Mancha ha dado 80 millones de euros. ¿Puedes exigir los ciudadanos en el pacto? 80 millones de euros, sí, pero date cuenta de la cosa. Vamos a decirlo todo porque habéis sacado 25 millones. Vamos a ver, escucha un momentito. Hombre, lo doblamos a 40, que es lo que figura en el pacto, y al final fuimos capaces de reunir 80. O sea, el doble que los que habíamos firmado con Ciudadanos. Luego, por tanto, nuestra voluntad está... El tema es tener los recursos. Cuando se han tenido los recursos, se han puesto encima de la mesa. No, no, escucha, nosotros no tenemos la fábrica de hacer billetes como la tiene Núñez. Núñez tiene fábrica de hacer billetes y promete... Mira, solamente con lo que ha prometido Núñez, por todos los lados, por todos los lados, costaría 3.500 millones de euros, que ya me contarás de dónde lo sacamos. Más de la mitad del presupuesto regional. Hombre, vamos a ver si somos serios. Vamos a ver si somos serios. Porque en una situación complicada... Hay que repartir. Y no solamente eso. Es que se van a reducir los ingresos drásticamente. Porque si la economía está teniendo dificultades, los ingresos se van a reducir sustancialmente. Luego, por tanto, habrá problemas de gestión. Un momentito que abrimos el abanico, ¿vale? Porque ya tenemos muy poquito tiempo. Estamos en la recta final. He dicho al comienzo que íbamos a hablar de otro sector. Es verdad, Chema, que hemos focalizado ahora mismo en la hostelería, que es una industria importante y que da muchos puestos de trabajo. Y también en Castilla-La Mancha, por supuesto. Pero hay cierta rebelión en los mercadillos. Yo tengo un amigo con el que desayuno todos los días en la misma churrería, que se llama Juan, al que saludo desde aquí, que me dice, a ver si hablas de los mercadillos, hombre. Pues claro, pues mi amigo Juan va a venir a una huelga el día 1 de octubre, el próximo jueves, este jueves, una concentración por diversas calles de Toledo para protestar por las medidas que se están aplicando para controlar la expansión del COVID. ¿Qué dicen los vendedores ambulantes de Castilla-La Mancha? Supongo que de toda España. Pues explican que este colectivo se dirige a un sector de la clientela que compra al aire libre, que la venta ambulante está siendo duramente también castigada con las medidas sanitarias por esta crisis del coronavirus y que su trabajo que se realiza al aire libre se realiza con medidas sanitarias que se les exige, pero que según ellos no hay riesgo de contagio. Por tanto, dicen que no tienen ninguna lógica que cierren los mercadillos. Hemos dicho que se va a cerrar el mercadillo de Talavera y de otras 78 localidades de la comarca de Talavera y que se les prohíba ejercer su única actividad, su pan de vida, viendo que el resto de sectores comerciales continúan ejerciéndola en espacios cerrados. También somos un país de mercadillos. Así que que sepan que se van a manifestar el día 1 de octubre porque es otro de los sectores, aunque se lo hayamos dedicado a la hostelería, ahora a la venta ambulante, por ser un sector que da la cara, que está en la calle y que mueve también la economía, las empresas en general están tocadas, están en riesgo. Cuando todo se cierra, nada se abre. Y si el comercio no abre en todo su esplendor, cuando los autónomos continúan, miles de ellos todavía, en un cese de actividad forzado y forzoso, cuando ese pequeño gran ejército de autónomos, para cuando las pequeñas empresas vayan cerrando, quizá han tenido que cesar cuando no se vende. Porque tampoco se compra. Cuando cierran grandes marcas sus establecimientos y otros más pequeños están abocados también a ese cierre, es momento también de seguir actuando. Vuelvo a preguntar qué fórmulas debemos de tener ahora ya para los empresarios, para los autónomos, que ante esta pandemia no ven quizá un plan B. La pregunta es si hay plan. ¿Se está trabajando, Pedro Congosto? Desde la administración hay ministerios, eso sí que lo sabemos. ¿Se está pensando en el día después? A mí a todos los ciudadanos nos gusta escuchar propuestas serias, medidas excepcionales. Lo de la ayuda al empresario, créditos y co, está genial. Sí, pero ¿después qué? A corto y medio plazo, ¿cómo levantan cabeza estas empresas españolas? ¿Cómo? ¿De qué manera y qué ideas hay que empezar a poner en marcha para salvar a las pequeñas, medianas y grandes empresas españolas, Pedro? Bueno, pues yo creo que versa un poco en función de lo que hemos hablado. A mí lo que me parece es que no se está trabajando como se tiene que trabajar, ya no solo a nivel nacional, sino a nivel regional. Una cosa. Dime, ya sé que no te va a gustar, por favor. En las comunidades autónomas, escucha, las comunidades autónomas, es una pregunta, nada más, en las comunidades autónomas donde gobernáis, ¿qué medidas estáis implementando? Simplemente por saberlo. Esa es otra pregunta que después... No, no, si no. La subvención a 3.000 euros a fondo perdido para los negocios hosteleros. El PP, empresas, autónomos, economía en general, pequeña, mediana empresa, soluciones, ¿cuáles son las que ustedes pretenden? Las pequeñas y medianas empresas lo que necesitan del gobierno regional es que les ayuden, que les ayuden y a día de hoy no lo están notando, no lo están viendo en sus negocios y eso es lo que les está faltando. Nosotros proponemos las medidas que he comentado antes. Por ejemplo, el tema de los ERTE, pues si se ha ampliado hasta enero, bienvenido sea, pero es que va a hacer más falta. Nosotros proponemos que sea hasta marzo de 2021. Y luego las demás cosas que he comentado, es decir, son medidas que son muy necesarias para todos los negocios. La verdad que, David, pedía la patronal eso, la ampliación hasta el día 31 de enero. Creo que no va a ser suficiente porque ayer precisamente varios indicadores marcaban el turismo que han perdido la Navidad. Es decir, que la Navidad no va a ser turísticamente apetecible, evidentemente para salir ni para que entre nadie a España y que dan por perdida todas las campañas hasta Semana Santa del 2021. Lo que quiere decir que otro sector tan importante como es el del turismo, donde se van a resentir también las empresas, va a estar abocado a un alargamiento, quizá, como dice aquí Pedro Congosto, esa propuesta. O sea, el panorama, estamos a la vuelta. El turismo, los mercadillos, los mercadillos, el comercio, el comercio, ¿sabéis que es más la hostelería? ¿O vamos a tener escenas de Navidad como se tiene en una situación de normalidad? Claves para ese plan. Mira, hay una cuestión muy importante. Hay una cuestión muy importante. Si hay una cosa que le sienta mal a la economía siempre es la incertidumbre. Hoy, por fin, se ha llegado a un acuerdo en la mesa de negociación de los agentes sociales con la ministra de Trabajo para la ampliación de los ERTE. Es una buena noticia. Pero es que vencían mañana. Es que vencían mañana. Y es que se llevaba todo un mes, todo un mes, a la espera de si eso salía o no salía. No se puede dejar siempre las cosas para el final porque eso genera incertidumbre. Y no hay nada que le siente peor a la economía que la incertidumbre. Nosotros, de Ciudadanos, siempre hemos puesto por delante de la mesa en cualquier negociación, a los acuerdos con los que hemos llegado con el gobierno de Pedro Sánchez, a los que se referían antes, Fernando, para la prórroga del estado de alarma, ahí es donde está la utilidad de Ciudadanos. ¿Prórroga del estado de alarma? Bien, lo vamos a apoyar, pero por delante la prórroga de los ERTE. Porque hay que salvar vidas, pero también hay que salvar empleos. Y la incertidumbre no viene bien. Otra cuestión que estamos poniendo encima de la mesa es que no se pueden subir impuestos. Yo entiendo que aferrando, que ahora mismo hay un esfuerzo de gasto público, está claro, está claro. Pero subiendo los impuestos, lo que vamos a hacer es ralentizar la economía. Y este gobierno ya amenaza con subir los impuestos. Por eso Ciudadanos hace más necesario que nunca la negociación de los presupuestos generales del estado para 2021. Para que no haya esa subida de impuestos con las que amenaza sobre todo Podemos, que está en el gobierno. No hay que seguir aportando incertidumbre a la economía. Tenemos ahora mismo un salavedad muy importante que es el Fondo de Recuperación Next Generation de la Unión Europea. Ahora bien, ahora bien, quien se piense que la Unión Europea es un cajero automático del cual se puede retirar miles de millones de euros e irte de rositas, lo lleva claro. La Unión Europea va a necesitar hacer reformas. Y ahí desde luego nosotros vamos a plantear las propuestas necesarias para que ese dinero no se malgaste. Estamos en la recta final. Nos queda muy poquito tiempo. Chema Fernández. Empresas, autónomos en general. La conclusión que me cabe a mí directamente a la cabeza es que no podemos buscar soluciones para hoy. Esto no es un problema. Esto es un problema que tenemos hoy, pero la solución no es para hoy. Y si buscamos soluciones cortoplacistas, nos vamos a equivocar de cabo a rabo. Porque la economía es verdad que puede ser que la incertidumbre sea lo que más le perjudique. Pero seguro lo que más le perjudica a la economía es resolverlo inmediato, sin un plan de futuro. Y si no tenemos un plan de futuro, y hoy estamos hablando solo de lo que parece que tenemos que resolver hoy, vamos a tener un problema mañana. La economía también necesita certezas a futuro. Eso es lo que decía cuando tenemos que empezar a hablar de cambios de modelos productivos. Y a mí me gusta que digas esto, David, porque hay que implementar bajada de impuestos, o no se pueden subir los impuestos. ¿Y quién paga todo esto? Es que esto hay que pagarlo. Lo de siempre, que son los ciudadanos y las empresas. Seguramente, mira, en los presupuestos, y lo comentábamos creo que en el descanso, igual estoy relatando una cosa que es un secreto, es que en el descanso seguimos hablando. Bueno, en el descanso lo comentábamos. Castilla-La Mancha, el gobierno de Castilla-La Mancha ha pagado 1.900 millones de euros en deuda. 1.900 millones de euros en deuda. A mí me gustaría veros al Partido Ciudadanos y al Partido Popular en una modificación, en una aprobación de los presupuestos generales del Estado que permitan gastar a las administraciones el dinero que tienen. Porque probablemente nos evitaríamos tener que ingresar en las cuentas de los bancos dinero que debería estar en las cuentas de los ciudadanos a los que queramos ayudar. Nosotros lo llamamos mayoría social y clase trabajadora. Nosotros queremos que esté ahí, en la mayoría social y en la clase trabajadora. Así que os invito. ¿Y por qué apoyasteis a Pedro Sánchez cuando se quiera quedar con los remanes de los ayuntamientos desde Unidas Podemos? Bueno, eso es tu conclusión, ¿verdad? No, no, es mi conclusión. Esa es tu conclusión. Esa es tu conclusión tirando a torticera. Vamos a ver, apoyasteis a unidad Podemos que el gobierno liderado por la ministra de Hacienda con un acuerdo con la FEN donde solamente el Partido Socialista y Unidas Podemos no voten en contra de que se confiscaran los remanes de los ayuntamientos. Por cierto, en el gobierno no está Podemos, está Unidas Podemos. Una palabra. No, ha dicho Podemos. Bueno, perdón. Pero el acuerdo de la FEN... Pero eso sí que es... Solo se le ve a Pablo Iglesias. Bueno, habláis mucho de la ministra de Trabajo, ¿verdad? No, la de Igualdad no existe. Bueno, no tengo ni idea. Últimamente no sale mucho la tele, el de consumo. A lo que voy. A lo que voy. Me da igual. Si no hay que escuchar, va por eso. Es que tipo de eso. Pero que en el gobierno no está Podemos. Está Unidas Podemos. Sí, 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 me parece bien. O me parece más problema. Para levantar la cabeza, si no planteamos soluciones a futuro, vamos a caer exactamente en los mismos errores y en solucionar los problemas de hoy. Señores, me gustaría escucharles mucho más tiempo, pero Fernando Mora, no me... Por favor, es que viene el tiempo de la película luego. Solamente una cosa. Mira, ha mencionado David el tema de la... Una buena clásica. Del Fondo de Recuperación de la Unión Europea. Es un fondo muy importante. Vamos a pillar cacho ahí. Vamos a pillar cacho ahí, Fernando. Yo creo que... Buen cacho. Yo creo que una región... Evidentemente aquí hay una exigencia. Si el baremo se mide por la granja... No solamente de sostener la economía, sino de modernizar la economía. Pero señor Mora, yo creo que... Fernando, si el baremo que va a medir Europa para soltar la buchaca es la gravedad, creo que de Castilla-La Mancha tenemos todas las papeletas, para llevarnos una buena... Vamos a ver, yo creo que no hemos... Aunque, por cierto, no fue con una buena noticia, una excelente noticia. Y además quería dejarla para el final, es que han descendido muchísimo los contagios en Castilla-La Mancha, en la provincia de Toledo. Ahora os lo cuento con la verdad que es muy buena noticia. Me parece estupendo que es lo mejor que no puede suceder en cuenta, se va a contemplar. No lo sé cómo se va a hacer, porque primero tendrán que llegar los fondos. Sí se ha tenido en cuenta cuando el Estado, los 16.000 millones que ha destinado a las comunidades autónomas, se ha repartido. Y evidentemente el gasto sanitario educativo... ¿Qué se ha llevado más? ¿De fiumar de Europa que del Estado a lo mejor? Se ha llevado... No, no tiene por qué fiarte más o menos. Pero sí hay que decir una cosa. Si a Europa se le dice lo que ha ido diciendo Núñez como el otro día, cuando hizo estos planes que él hace, que se saca de la manga, y dice, vamos a pedir que se bajen los impuestos porque viene dinero de Europa. ¿Sabes lo que nos van a decir en Europa? Que a ver si se ríen de otros. Y yo creo que hay que ser serios en estas historias. Yo creo que hay que evitar subir los impuestos, creo que hay que evitarlo, creo que la economía no está ahora mismo para subir los impuestos. ¿Es una manera de ayudar a las empresas? Creo que hay que ser solidarios, hay que ser solidarios de aquellos que tienen más recursos con aquellos que tienen menos recursos, y sobre todo en una situación de pandemia, porque también hemos comprobado una cosa, que resulta que las situaciones de crisis, algunos se hacen de oro, y otros llegan a la miseria. Y eso no puede ser tan poco. Siempre en época de guerra. Y eso no puede ser tan poco. Ha sido una época de grandes oportunidades. Pero mira una cosa, un dato que está mirando hace un momento, cuando hablábamos de la hostelería. La hostelería, lo he calculado con fecha del 2011. En Castilla-La Mancha generó unos ingresos que tuvo de 1.646 millones de euros. Para que pudiésemos mantener la hostelería en ese nivel, tenemos que procurar que sean esas mismas cantidades. Desde luego, la administración es imposible que lo facilite. Señores, va a ser el debate... Por tanto, creo que hay que ayudar, que hay que apoyar, pero no hay que engañar. Señores, va a seguir siendo el debate del barcerillo. La economía, la salud, las empresas. Pero decía, nos vamos con algunas noticias muy interesantes que tienen que ver con la salud. Antes he dicho que Sanidad de Castilla-La Mancha ha prorrogado las medidas especiales ya existentes en Guadalajara Capital. También durante el programa hemos conocido que se han levantado medidas especiales en herencia, por ejemplo, la provincia de Ciudad Real. Ha prorrogado también la Consejería de Sanidad, las de Ciudad Real Capital. Ha elevado a nivel 3 las de Villarrubia de los Ojos y prorroga el confinamiento de nuevo en Bolaños, de Calatrava y establece medidas de nivel 3. Y la noticia del día. Sanidad ha decretado medidas nivel 2. Es la zona nivel 2, la que está ocupada por la gerencia, la que contempla la Gerencia de Atención Integrada de Talavera de la Reina, prorrogando las medidas sanitarias en la Puebla de Almoradiel y en más de 70 pueblos, entre ellos el suyo. Aquí está la lista. Y todo es porque desde la semana 36, en Talavera, se había observado una incidencia semanal por encima de los 400 casos por 100.000 habitantes, superando alguna semana los 500 casos por 100.000 habitantes. Aunque hemos visto antes los gráficos también que ha habido puntas de 800 casos por cada 100.000 habitantes. Entre las medidas de nivel 2, pues casi todas las conocen, pero se van a cerrar establecimientos públicos, piscinas municipales, la afluencia en las barras no se va a poder consumir. Y espectáculos deportivos y taurinos. Depende de nosotros, depende de todas las personas que utilicemos la mascarilla, la distancia social, por favor. Lávense mucho las manos, no se olviden de todo eso y sean responsables. ¿Hay irresponsabilidades? Sí. ¿En empresarios? Sí. Y además yo las conozco. De algunos empresarios del mundo de la hostelería que han sido irresponsables. ¿Hay irresponsabilidades también entre los ciudadanos? También. También las hay. Es decir, la culpa no tienen todos los políticos. Hoy yo me voy con una reflexión. Es cierto lo que antes hemos comentado. En un país de 17 comunidades hay un momento en el que los presidentes de esas 17 comunidades de vecinos pues tienen que ponerse por el bien de los ciudadanos y en este caso se tienen que poner de acuerdo por salvar vidas. Bajo el mismo paraguas se deben de poner además. ¿Y los partidos también? Estoy diciendo los presidentes y luego también los partidos. Y montarse todos en el mismo autobús sin que ninguno se quiera bajar para con un conductor ayudado por los copilotos expertos pues nos lleven al destino sin complicaciones y con un mapa único o un mismo modo de pensar ¿no? Un mismo modo de actuar un criterio único. Es difícil, lo sé. En este programa tampoco se han puesto de acuerdo ¿no? pero es lo que necesitamos ahora. Todos. Absolutamente todos. Cheval Fernández muchas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un placer tenerte aquí representando a Unidas Podemos. Fernando Mora muchas gracias. Y buenas noches. Y buenas noches. Muchas gracias Pedro con gusto que haya bien las cosas en tu pueblo en Santa Olalla y David Muñoz ha sido un placer tenerte aquí. Muchas gracias Jesús. Muchas gracias. En una semana nos volvemos a encontrar aquí en siete días les espero para volver a encender juntos el braserillo. Eso sí, juntos pero separados. Buenas noches. Buenas noches.